¡Suscríbete al canal! También Sharif, que está ahí en la parte técnica. Muy buenas noches, audiencia de Radio Itagua Potú, Itagua Deportivo. El gusto, el placer de nuevo en otra transmisión, otra cobertura. Acompañando al Globo Itaueño hoy por la sexta fecha del torneo de apertura. Donde el 12 de octubre aún está sin despegar en el torneo. Porque apenas cuenta con un puntito y necesita más. Aparte de estar último en la tabla, también último en el promedio. Y se enfrenta ante el líder, Libertad, que por momentos no convence mucho en su juego con altibajos en el torneo. Pero es líder con tener la suerte un poco de que muchas veces los árbitros se equivocan a su favor para sacar resultados. Hoy, esperemos que el 12 de octubre también tenga por lo menos esa pizca de suerte. Y que por ahí el VAR se equivoque a favor del 12 y pueda por lo menos recatar algún puntito ante el cuadro millonario de Libertad. El 12 de octubre que presenta variantes importantes ya, retornos también en el equipo para este compromiso. Hablamos, por ejemplo, lo de el topo Cáceres. También ya Juan Aguilar, que era en grana de titular. Retorna Richard Salinas. La novedad también de Miguel Yaquet en la saga central con Juan Ojeda. Una saga bastante joven, por cierto. Loreal Núñez y Marabel, que van a estar arriba. Ahora queda en la expectativa Pablo Velázquez, que no ha convencido mucho en los últimos partidos. No sé si no le llegan pelotas o porque no está fino en su puntería. Porque el delantero muchas veces también solo no hace nada. Así que esperamos que el elenco de Pedro Sarabia hoy sí pueda poner el doble de su esfuerzo ante Libertad. Y por ende también sacar algo desde su cancha porque ya es necesario. Partidos seguidos. El martes que visitará Guaireña. Así como están las cosas, se estaría habilitando el Parque del Guairá ya mañana. Y entonces Guaireña, oficial del local, que acaba de ganarle a River. Volvió a ganar, volvió a sumar a tres. Y se afianza Guaireña también en el promedio. Y veremos qué repercusión hay con el tema del Quelito. Si sigue o no Mario Jara. Vamos a ver también si el último cartucho es hoy también para Pedro Sarabia en el 12 de octubre. Bueno, saludamos ya a nuestro relator, Pedro Alcides Fretes. El relator que más informa y el que más dice las cosas en forma directa. Sí señor. El mentaí de los relatos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un curioso a todos ustedes. ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en el, digamos, estudio mayor del asiento 1.7 Itaguaportivo FM de Itagua Deportivo. Por la fecha número 6 del torneo Apertura. El primer compromiso ya lo ganó Guaireña quedando con 9 y River con 10. Así que varias polémicas de vuelta. Pero igual con 9, digamos, jugadores lo ganó Guaireña. Y vamos a ver las repercusiones posteriores a esto porque hay un árbitro que para mí no es del agrado a Lipio. Imagínense, no tiene personalidad, tiembla cuando necesita, cuando hay apellidos. Pero cuando hay desconocidos o de repente no están surgiendo esas clases de jugadores, fácilmente te sacan la amarilla y la roja aún así. Señores, ya estamos desde Luis Alberto Salinas, donde 12 de octubre y Libertad van a jugar por esta fecha. Vienen los lavanderos aquí. Vamos a ver qué nos depara. Esperemos de vuelta porque tres partidos consecutivos ya fue favorecido Libertad. Libertad en tres partidos consecutivos fueron favorecidos Libertad. No sé del por qué. No sé si son miope o algo así los que están en el bar. Y los que están ahí, digamos, en el campo de juego también parece que tratan de mirar quién están. Y si están algún directivo importante, tratan de por lo menos llevar el agua hacia el Gumbarello. Hay que ser así. Y nosotros ya lo sufrimos frente a ellos en los dos partidos ida y vuelta. Así que esperemos que no suframos más aquí con los árbitros. Porque ellos son a veces los que encaminan. Cuando no le está saliendo nada al equipo de Libertad, le abre un panorama, lo aprovechan. Y ahí ya prácticamente dejan los puntos que necesitan. Un gran saludo también a Carlito que está en la parte técnica. A Yari también un apretón de manos para los compañeros. A Miguelito que está ahí en la parte de graderías. De Luis Alberto Salinas. Un gran saludo a Jorge también, nuestro director. Y a Adolfo. Verá que va a estar en la parte de venta. Así que estamos todos listos, prestos para este gran compromiso. Esperemos, señores, por lo menos dejar los tres puntos como sea aquí de local. Porque necesita, urge o de lo contrario va a ser más negro. Pero el panorama, el sombrío, prácticamente puede venir más nubarrones sobre este querido club del 12 de octubre. Y esperemos que no pase así. Señores, vamos a saludar a Miguel Román que está ahí desde Luis Alberto Salinas. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pedro. Buenas noches para todos los compañeros también de Ciudad Central. Ya estamos nosotros aquí. Desde el estadio Luis Alberto Salinas. Acompañando al 12 de octubre. En la noche, después, ya tenemos equipos confirmados. Tanto como el 12 de octubre. Y también la de libertad. Voy a dar un saludo también para vos. Para Jorge, nuestro director deportivo. También para Carlito, para Omar. Ahí en el Ciudad Central. Y bueno, esto para el trabajo correspondiente. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos rápidamente al trabajo también de Adolfo Vera. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pedro. Buenas noches para Jorge. También para el compañero Miguel que ya está instalado ya en Luis Salinas. Y un cordial saludo para toda la audiencia de la 117 Itaguapotu FM. Y también un apretón de manos para los compañeros Omar y Carlito Coronel. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pacara I limitada. Equipo titular del 12 de octubre, Miguel. Uno para Mauro Cardoso. Dos para Víctor Barrios. Treinta y tres para Miguel Yaquet. Treinta para Juan Ojeda. Y cuatro para César Benítez. Quince para Víctor. Se ha invitado desde el quinto. Veinticuatro para Juan Aguilar. Necesito José Ariel Núñez. Dieciséis para Ramón Mendieta. Siete para Guillermo Marabé. Y veintitrés para Richard Salina. En la noche de hoy el equipo del 12 de octubre va a salir con auténtico original. Original, original la 21 hectárea para la noche de hoy. Perfecto. La tradicional me parece que ya llegaron a un acuerdo. Así que seguimos informando del juego. Peluquería, Dora Bella Cofer. Corte, tinta y alarga. En general Gaspar, Luis de Francia, Esquina, Carme de Pella. Estación de Servicios, Ana Agustina. Atención Mili Marquez. Defensor del Chaco, Esquina, Luis Salinas. Estamos con el equipo de libertad de Miguel. Veintinueve para Rodrigo Murinio. Dieciséis, Juan Ramírez. Veinticuatro, Javier Baez. Tres para Alexander Barbosa. Y treinta y tres para Iván Pires. Diecinueve para Julio César Enciso. Dos para Daniel Bocadeira. Veintinueve para Hugo Martínez. Y ocho para Bautista Martínez. Veintinueve para Rodrigo Guarín. Veintinueve ocho para Bautista Melini. Veintinueve para Rodrigo Guarín. Veintinueve para Ospar Chacora Cardoso. Capitán del equipo. Claro que sí, señores. Vamos a los árbitros. Porque viene Everaquino. Imagínense. Everaquino nos envían. Everaquino, señores. El mejor que dice. Para mí, lastimosamente hay que decirlo. No hay árbitros. Una lástima. Una pena que ese es el límite. Y es Everaquino es el límite. Imagínense. Después no tenemos otro. Increíble. Estamos con la información. Información presentada por FN Emergencia. Miguel. Árbitro principal para la noche de hoy. Everaquino. Sub línea uno. Eduardo Cardoso. Dos. Línea dos. El Cielo Salvívar. Cuarco Árbitro. Ulises Meredes. Bar. David Ojeda. Y asistente Bar. José Puebas. Muchas gracias. Claro que sí. Ya está todo listo. Presto. Ya están los protagonistas en el campo. Hoy día es juego. Vamos a ver, señores. En segundo comienza el minuto este compromiso. Quedamos con el comentario previo de Jorge Villalba que lo presenta. No, para ti. Es el momento con el equipo que presenta Libertad que se puede sacar un resultado auspicioso. Jorge. Bueno, diríamos un equipo mix también del cuadro de Humarello porque reserva seguramente algunas figuras importantes pero prácticamente un equipo diríamos principal el que presenta Garnero hoy porque es el que está alternando constantemente en el campeonato local y también lo que prepara ya para la Copa Libertadores que será la próxima semana justamente para el equipo de Libertad. El 2 de octubre, como decíamos también, ya empieza a aprobar otras figuras, contrataciones nuevas también y esperemos que Marabel ya se pueda reivindicar también y poder convertir goles. Tendrá Ariel Núñez con su duple en la delantera, más con la velocidad de Salinas y una defensa, decíamos, joven con Sousa y con Jaquet que esperemos sea la ideal de esta noche. Comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Vemos que Libertad está con el actual, no sé si es algo fluorescente, no sé si es, no es algo rojo fuerte Jorge o algo medio... Sí, una alternativa a la que utiliza siempre es la indumentaria roja tipo Bordeaux, ¿no? Así mismo señores, a ver qué ocurre que dice Iber Aquino. Trae el balón, dice, me parece que le falta un poquito de aire. Sí señor, se van a cambiar de balones. Ventamos a Adolfo. Ferretería Villabobá, artículo de electricidad en general, el centro médico, controló con la siente que se va apoyando el 12. Ahora sí señores, vamos a ver, lo va a dar de vuelta para Ramírez para que pueda acomodarse. Vamos a ver el balón más atrás, lo va a dejar a su central. Hablamos, esta va Ramírez, también va a rubor Zapiris en los centrales, increíble señores. Ahí está otra vez Pirique, al principio ya le daban el pañuelito del adiós, pero cuando surgió los positivos, lo dijo, tráeme de vuelta porque lo necesito. Así que señores, aquí va a ser la tres, el terreno para el 12. Lava de los senadores, Ustín de Marco Galeano, de Poquete del Sur, Arturo Cabrera, concejal 2021, testimonio de servicio a Arturo Cabrera. Está el topo, habilita muy bien, que por aquí en Bromendita cabrera del centro, vamos a ver qué hace Marabel, primero saca, cómo puede Baez, insiste de vuelta, lo tiene Topo, va Topo, sale uno de otro, anímese Topo, cuidado, que ya no pudo, lo pescaron. Y ya está sacando para el portero morinico, ya está saliendo Libertad. Óptica, vision, el fre, atención de culista, ruta 2, kilómetro 26, hubo 9 días, movimiento de esperanza, república, la intendente 20-21. Aquí señores, enciso, pero el balón, dice el árbitro, creo que hubo falta, y sí, ya está jugando rápido Libertad. L y de creación en kilómetro 32, Itaguafer, Retería San Roque, venta de artículo electricidad general, teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Lo tiene boca negra, vamos a ver, hacia acá la acomoda muy bien Paraguay, está saliendo lentamente por derecha, vamos a ver para quién el balón respisa, habilita para quién para nadie, primero, Mendieta saca por un costado, va a ser laterano ofensivo para Libertad. Licenciada Elisa Filártica, cuña guapaita hueña, intendente de movimiento, nueva dirigencia colorada. Sí señor Jorge, sí señores, cuando el balón está en ofensivo, vamos a ver, lo va a tener en Libertad, a ver quién está en el balón, para dónde dice, cortita, acomoda, Ramírez y está de vuelta, otra vez acomoda más atrás, presiónalo, vamos muchachos, anímese, Marabel, le quería con todo, sacarle a Baez, pero el balón a los pies de Molínico, ya está saliendo Libertad. Espen Emergencia a la 24 horas, 0-21-2-37-100, llegar Patiño a Concegal, frente a integración liberal. Cuidado señores, casi nos complicamos, Tacuara estaba, pero en la media luna, casi nos complicamos, como aquí señores, me pareció que, ya que sacó por línea de fondo Jorge. Sí, por momentos, me pareciera que queremos tener la pelota, de tratar de jugar y Libertad también, que aprieta un poco, y eso hace que también se equivoquen los obtudes. Aquí le tenemos a Abogado, está con el 28, vamos a ver dónde puede acomodar el balón, cuidado que está Tacuara también, el capitán, lo marca el topo. Vamos a ver, va a autorizar la respuesta, por ese estado izquierdo, viene bien el centro, muy cerrado. ¡Ay, ay, ay, gol! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Gol! ¡De Libertad! ¡Ay, ay, ay, señores! Después de varios partidos de enfermedad, vuelve. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Horror! ¿Qué quiso hacer Mauro? Quiso controlar sin ningún problema. Se le escurre el balón. Ahí estuvo Baez. Imagínense, señores, ¡horror de Mauro! ¡Ay, ay, ay! Lo regaló nada más. ¡Qué mal empezamos, señores! ¡Ay, ay, ay, Mauro! ¡Horror terrible! ¡Qué terrible horror de Mauro Cardoso! Y va, estuvo ahí, señores, el central. Pone el primero en el compromiso. Fecha número 6 de apertura. 12 de octubre. Está cayendo Lugani Libertad. Ponen 1 a 0. Marcamos el momento del gol, Adolfo. Minuto 3 de la primera etapa. ¡Corge! Bueno, qué pena por lo de Mauro, verdad, que no pudo, diríamos, sostener ese esférico que era suyo ahí en el corazón de la área chica. Lastimosamente se le escapan los jugantes y cae justamente en los pies de Baez que estaba ahí pescando. Una pena, una lástima realmente comenzar ya de esta forma cuando no merecía aún libertad este gol. Y bueno, un golpe fuerte que hay que levantar Mauro Cardoso que vuelve después de su recuperación. Recordamos que el viernes pasado no le permitieron ingresar ni estar ahí en la cancha porque había tenido su alta un día antes. Pero al final la APF lo llama y le dice a la gente el 2 de octubre que 6 jugadores no tenían que ingresar. Y bueno, entonces estuvo inactivo más de 15 días. No creo que lo haya afectado tanto también, pero me parece que aquí le jugó la confianza en la mala pasada. Miguel, el horror de Mauro, ¿cómo la viste? Y bueno, hace un horror galafal de Mauro Cardoso. Lo quiso contener con las dos manos. Vamos a ver qué hace, cuidado, está más arriba. Lo tiene, 12, pero no pudo amar a Bel. Completamos, Miguel. Y bueno, quiso recoger con las dos manos. Se lo escapó y justo estaba ahí para empujar solamente el balón al arco para que Libertad se ponga el primer tanto. Falla la garrafal del arquero Mauro Cardoso. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa y Macaraí limitada y el tiempo de juego. 5-5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es RCL de lo México, Pedro. Sí, señores, fecha número 7, torno de apertura de Luis Alberto Salinas. 12 de octubre está cayendo con un regalito de Mauro Cardoso. Lo gana Libertad por 1-0. Chárez, cometer, ropa para Dama Calle, los niños, defensor del Chaco, Gira Luis Salinas. Licenciado Miguel Pereira, concejal 20-21, seguimos trabajando junto por Itagua. Esperemos que esto no decaiga rotundamente al equipo en sí, Jorge. ¿Por qué? Por lo menos ahora vemos que está traicionando. Estuvo en campo rival, casi llegó inclusive una jugada peligrosa en el área de Marabel. Pero lógicamente que era lo que menos esperaba, era un error de Mauro. Es así, señores, cuando hablamos de Pucanegras, acá por un costado en la terna ofensiva, presenta a la izquierda para el 12 de octubre. Grupo Itagua, ese es el kilómetro 32, Bratigalian, se aseguró el reaseguro, centro de lubricación de RB, kilómetro 30, Itagua. Está mendiesto, vamos a ver, David. El esparcaraíense, el manual, vamos a ver dónde puede caer el balón, viene el centro, en el área, rechaza a Jorge, insiste, era Javier, acomoda de vuelta, muy bien estrellando con el mulo. Vamos a ver qué hace, ya que lo tiene ya que de vuelta, quiere salir de uno de otro, uno de más, no, ya que, insiste, de vuelta, recuperó totalmente fácil aquí Merlín, insiste, Merlín avanza de vuelta, cuidado que lo deja para Ojeda, que saca de vuelta, para quien para el número 7, insiste, de vuelta, deja para Ariel Luña, vamos a ver si viene, cuidado, hubo falta, sí, señor. Obstrucción de Boca Negra, va a ser tiro libre para el 12 de octubre. Tornería, salir a sabería, Luis Salina, Barrio de Guanaranja, comercial de IBE, venta de mercadería en general, a la pasita del mercado municipal. Sí, señores, vamos a ver, aquí lo vemos de vuelta, la reiteración, y lo obstruye ahí, Jorge. Sí, pone parte de la cadera ahí, en el vientre de Núñez, que toma velocidad, y lo corta un poco la respiración, inclusive también delantero del 12. Vamos a ver, señores, si puede rápidamente empatar este compromiso, aquí de pelota parada, necesitamos por lo menos, va a autorizar el juez, está Aguilar, Aguilar está, está también Mendieta, Aguilar de derecha, puede ser Mendieta de Azurda, vamos a ver si viene directo, o ahí por lo menos para acomodar a los compañeros, está saliendo, va a autorizar el juez de compromiso, vamos a ver, autoriza, autoriza, viene, 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 está Aguilar, por la humanidad de la barrera, al rebote, vamos a ver si viene el rebate, a cualquier parte, Jorge. Sí, no salió el tiro libre que pega en la barrera, parece que era más para Mendieta, que pudiera haber buscado por arriba, con la pierna segura, luego en el rebote, le pega mal también Barrios, esta clase de jugadas que no aprovecha, y sigue sin aprovechar el 12. Y aquí el chico se equivoca, lo regala al 12 de octubre, una salida rápida, vamos a ver si lo puede aprovechar, está por el sector derecho, va a venir el centro, cuida Barrios, vamos a ver para quién, primero Boca Negra, insiste de vuelta al topo, para quién, para Barbosa, insiste otra vez, despecho Aguilar, vamos a ver qué puede hacer, más atrás de vuelta, déjame mí, lo dice Benítez, viene el centro, habilita, para quién, primero se anticipa, gana la posición de libertad, saca por un costado, la tiene ofensiva para el 12. Comercial de IBE, venta de mercadería, que trae a la pasita del mercado municipal, abogada del Silloré, concejal 20-21, movimiento con Coria Colorado. Ahí está, sirve en el remate. Estuvo seguro el chico Marínigo, llegó el 12 de octubre Jorge. Sí, da un rebote ahí que le queda a Chino Barrios, este que le pega así como venía de aire, por poco se le mete por arriba del portero Gumarelo, estuvo atento el chico. Aquí de vuelta, vamos a ver Barbosa, el otro sector para Paez, lenta, segura, la salida de libertad. Ya le comité de ropa para Dama Calle, los inilló, defensor del Chaco de esquina, Luis Salinas, tornería Salinas, avenida Luis Salinas, barrio Juan Naranjo. Estalo presionando, esto es lo que hay que hacer, porque sabemos que el chico puede equivocarse, lo deja vuelta para abajo, insiste de vuelta más atrás para Morínigo, ahora sí, vamos a ver, el remate ahí, lo pescó, insiste de vuelta, me parece que ahí, hay que dar un poquito de solución, vemos que el chico, el arquero Morínigo, cuidado, cuidado, que avanzamos Mauro, vamos Mauro, con seguridad al portero del 12 de octubre, vemos que Morínigo lo apretá, y parece que no puede jugar bien con los pies, Jorge. Sí, creo que está haciendo sus primeras armas en esa clase, estilo de juego, verdad, así que hay que ver si se puede sacar provecho de eso, si es que lo intentan de nuevo. Remiré de vuelta en el centro, vamos a ver para Martínez, para quien, para nadie, sale Mauro, revienta por un costado lateral, para Libertad, marcaramos el tiempo de juego. Cospere activo y pájara ilimitada, y el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta, el grupo Itagua S.A. Es así señores, de hecho número 7, una apertura del Luis Alberto Salinas, está cayendo al 12, lo gana Libertad por 1 a 0. Aluga, termo, termo y forrado en general, consulta al 0171, 266583. Insiste de vuelta al otro sector, vamos a ver si quiere animarse, allá lo vemos a Tiri, pero no, más atrás Barbosa, lo deja de vuelta para Boca Negra, aquí acomoda, muy bien de vuelta, para quien, para Enciso, lo tiene de vuelta, Enciso avanza de vuelta, otra vez acomoda, se desprende muy bien, para el número 16, que va acomodando, cuidado que perdió, recuperó de vuelta al 12, avanza, vamos a ver que se desprende, va con todo, insiste de vuelta, otra vez más atrás, vamos a ver que puede hacer ahí, Barrios, insiste de vuelta, otra habilita, vamos a ver si el pase puede venir, quedó nomás ahí, lo aprovechó de vuelta, ganó la posición, vamos a ver Ariel, el testazo, ay, ay, ay señores, no le dio, digamos, el golpe suficiente, como para que pueda desequilibrarlo, Jorge. Sí, muy buena ahí, la lucha de Chino Barrios, de Víctor, para recuperar esa pelota, acerca del banderín del córner, luego apoyarse con Núñez, que saca el centro, al primer palo, y diríamos que cuando, daba un paso hacia, adelante, ya el delantero del 12, le da ese testazo, que no le dio de lleno, diríamos, y tampoco con mucha dirección, otra vez llega el 12, está teniendo esa actitud, de reacción, por lo menos, de buscar el empate. Así mismo, señorera Salinas, cuando más atrás de vuelta, lo tiene Barbosa, está tocando, poquitito más atrás, hacia el pórtico, a Morínico, va a hacer salida, para Libertad. Peluquería, Dona Bella, Coafer, corte tinta y alarguente, Gargas Parlo, y en Francia, esquina Carmen de Peña, estación de servicio, San Agustín, Alexo Minimar, que es defensor, el Chaco Esquina, Luis Salinas. Quiere salir ahí, jugando muy cerca, lo tiene de vuelta, va otra vez para Morínico, Monigo se revienta, saca mitad de terreno, vamos a ver quién puede interceptar, lo interceptor Aguilar, baja de vuelta de pecho, no quiso ir conveniente aquí, vamos atrás para Barbosa, lo tiene Libertad, está saliendo su terreno. Loba de los San Agustín, de Marco Gale, en la época de Tierra, el sur, Arturo Cabrera, concejal 20-21. Cuidado, 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 salió Mauro con seguridad, esto es lo que está queriendo, Libertad toca y toca, y quiere sorprender, con los remates largos, Jorge. Sí, buscando un poco la espalda, de verdad, de los centrales, los pelotazos, para los chicos rápidos. Llegó Bucanegra, vamos a ver si lo puede aprovechar, lo pegó con todo, sin balón, cuidado, que puede venir el remate, lo cruza, ahí me pareció que era Piri, recupera Tacuara, habilita de vuelta para Piri, no pudo, ya cruza, saca como puede aquí, vamos a ver qué dice Everaquino, aquí tiene que tomar medidas, Miguel está, vamos a ver señores, Miguel, ¿cómo viste la jugada? Bueno, fue una entrada de Barbosa, el jugador de Libertad, de Perjuicio, en el 23 del 12, ahora está tenido en el piso, estoy refiriendo a Richter Salina, vamos a ver si quiere terminación, Tomás, el árbitro Aquino, para echar mala entrada, del jugador de Libertad, de Perjuicio, de Richter Salina. por lo menos, a una revisión a la ver en este momento, Jorge, debería, porque se trata de una jugada, brusca, y con lesión también, yo creo que debería de, de llamar el bar, o por lo menos, ahí, vamos a ver, si lo que pasó, a ver, a ver, ahí va, ahí ya cruzó, y ahí está, pum, no pasó nada, o será algo casual, hay que ver, algo casual, o lo desprende algo, o cae mal, pero por lo menos, algo se está tomando, de la muñeca izquierda, es así, cayó, sobre la mano, aparentemente, vamos a ver esta imagen, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasó, absolutamente nada, no, algo casual, algo casual, y era Boca Negra, sí, era Boca Negra, Boca Negra, que ya hace un rato, tuvo una con Núñez, totalmente, así mismo, y Severs, Boca Negra siempre tiene licencia, para eso, todo tiene licencia, él, te hace tres, y cuando está esperando, el árbitro a la cuarta, ya termina el partido, entonces sigue vigente, así nomás, revienta, saca por un costado, no se fue, se puede recuperar, de vuelta a Barrio, vamos a ver, ya rechaza como puede Barbosa, insiste de vuelta, quiere habilitar Tascuara, vamos a ver que insiste, aparente va con todo, cuidado, cuidado que se le desprende, por aquí en el medio, lo tiene de vuelta, creo que se hizo, vamos a ver donde puede acomodar, insiste, otro entra, ingresa, cuidado que va con todo, saquen los muchachos, y el balón de vuelta, quiere recuperar, y lo tiene el 12, más arriba, insiste para Ariel Núñez, lo ganó aquí Boca Negra, más atrás, creo que es, el chico inciso, va a recuperar de vuelta, otra vez lo va a dejar, para quien, para acabar, que insiste de vuelta, está tocando y tocando, aquí libertad, marcamos el tiempo de juego, tiempo de juego, presentado por Cooperativa, y para caray limitada, 15, 15 minutos, la primera tabella, el marcador que lo presenta, peluquería, Dona Bella Cofer, si señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 7 de apertura, está cayendo el 12, lo gana Libertad por 1 a 0, costa, construcción de Covino, amarilla, celular 0, 1, 8, 2, 5, 7, 9, 4, 0, 8, insiste de vuelta, que rápido juega, ahí Piriza, avanza de vuelta, más atrás, tiene que acomodarse, lo tiene Barbosa, otra vez baja, muy bien para acomodarse ahí, insiste Libertad, está en su terreno, quiere salir con Piriza, LID, creación, kilómetro 32, Itagua, Hugo Noedía, movimiento de esperanza, república, la intendente 20, 21, aquí lo cobra, hubo falta de centro, con todo Piriza, ahí falta, va a ser tiro, el libro de su terreno, para el 12, Copetín, Colmán y familia, apoyando al 12, PEN, emergencia, la 24 horas, 0, 21, 2, 37, 1100, creo que cae por detrás, cuando se desprende, pero menos mal, que ya se está recuperando Aguilar, Jorge, se está entrando en un juego muy brusco, la pelota diría, muy peligrosa, y donde inclusive, de por ahí también, puede haber algún lesionado, así que, me parece que, deberían de dedicarse un poco, a tocar más la pelota, insiste de vuelta, se va a medirte, que recupera Abilita, de vuelta perfectamente, vamos a ver, avanza aquí el 12 de octubre, más atrás para el topo, tiene el capitán, va el capitán, vamos a ver, se le va a ir el balón, y Puntín, nada más ahí, de Boca Negra, va a ser lateral, en ofensiva para el 12, Ferretería San Roque, vente de artículo de Tirsigan, general teniente, Esteban Martínez, Icao Duñez, licencia Elisa Filártica, Cuña Guapayta, Buena Intentente, 20, 21, está bendita, vamos a ver, quién está en el área, pudo acomodarse, hablamos de Marabel, recupera de vuelta ahí, Aguilar insiste de vuelta, otra de destaco, vamos a ver, dónde puede pronunciarse, pero ya lo cruza ahí, el jugador de libertad, Abilita de vuelta, para quién, para nadie, cruza, rechaza Ojeda, y lo tiene de vuelta, 12 de octubre, vamos a ver, si lo puede aprovechar, insiste, anímense muchachos, vamos a ver, y el balón que se va por la cabeza, el jugador del 12, de libertad, no pudo prosperar aquí, Jorge, y ninguna conexión sale bien, del 12 ahí arriba, porque todos los balones, ahora rebotan, o van por el rival, y hacen de que se diluya, las oportunidades de gol, es así señores, cuando Piri tiene el manual, va a ser lateral en su terreno, es pena emergencia, la 24 horas, 021, 237100, Edgar Patiño, concejal frente, integración liberal, es así, lo tiene muy cerca ahí, vamos a ver, insiste, ya juega, muy en primer línea, avanza de vuelta, recupera otra vez, Aguilar, insiste, el 12 de octubre, vamos a ver, qué puede hacer ahí, Salina, avanza de vuelta, se desprende, está por derecha, viene el centro, muy cerrado, el segundo poste, para quién, Mariel, baja, para quién, para nadie, para nadie señores, había prosperidad, pero quedó nada más ahí, insiste, de vuelta el capitán, está al topo, está al topo, vamos a ver con qué juego, qué se me acerca, dice, insiste, para Aguilar, viene el centro, abre totalmente la cancha, por derecha, vamos a ver quién ingresó, ganó la posición, pero no pudo hacer más nada, porque fue a la mano, de Morínigo, otra vez, quedamos hasta tres cuartos de cancha, Jorge, sí, en ese centro pasado, ahí, en el testazo, que, cae, en el corazón del área chica, estaba muy alejado, Marabel, por ende, no había muchos, el 12, para sacar provecho, de esa última jugada, después del rebote, ya, de nuevo, no, no se pudo sacar, ventaja, de otra intención, de ataque, aquí Salina de vuelta, vamos a ver, quiere llevarse, no pudo, está en Ciso de vuelta, ahí ganó la posición, el capitán, insiste, de vuelta el topo, vamos a ver, a ver qué habilita, a ver qué hace, Mendieta, está Mendieta, está Mendieta, más atrás lo tiene para Salina, va a ser, si puede venir el centro, insiste de vuelta, otra vez, muy cerrado, para quien, para nadie, ya rechaza, otra vez lo tiene, para quien, para nadie, ay, ay, señor, se lleva el chico, en Ciso, vamos a ver, cuidado que va Merlini de vuelta, insiste, se desprende, lo deja muy bien acomodado, y otra vez, está subiendo arriba, cuidado que va, no nos dejen acomodarse, nunca, el testazo, y tosición, fuera de juego, Tacuara, Diquimo, que no le dejen acomodarse, nunca, a los laterales, ofensivo, de libertad, aquí el segundo, vamos a ver, qué ocurre, qué pasó, pero llegó de vuelta, con mucha facilidad, libertad, Jorge, que rápido, después de perder el balón, ahí en ataque, justamente, en un desdoble, rapidísimo, está estabilizado, aparentemente, por el brazo, se llama, y no milimétricamente, sí, pero está en línea, prácticamente, con el pie, de, ya que, sí, sí, inteligente, Merlín, y otra vez, en su palo, también, Mauro, que se come, totalmente, ayayay, señores, ayayay, aquí puede ser el segundo, ojalá que, ojalá que, vean, que sean míos, pero, ahí que nos vean bien, vamos a ver, anularon, Miguel, pero, es un balón fácil, que otra vez, se le mete a Mauro Cardoso, no es un frontal, un cabezazo, un descontado, un cabezazo, una cabeza, y son, solamente, otra vez, le ingresa a Cardoso, hoy esta noche, no está Mauro Cardoso, cuidado, que va con todo de vuelta, siempre de línea, y si te de vuelta, lo tiene muy cerca de vuelta, vamos a ver dónde viene el centro, otra vez, solo baja por derecha, ayayay, ingresa, viene el rebate, sáquenlo muchachos, como puedan, porque, lo contrario, se viene el segundo, ya nos salvamos, tiene Merlini, lo tocaron, que dice el árbitro, pero ya pasó, posición fuera de juego, o cobró algo aquí, porque lo va a sacar, se tira, dice Eber, aquí no, hay primera amonestad, el compromiso Miguel, si señor, el primer amonestad, el jugador de Libertad, ahora que, vamos a ver, la numeración, el ocho, el número ocho, sí señor, el número ocho, que se refirió, a un instante, que se tiró dentro del área, y pegó, el primero, que le cobró, claro que sí señor, marcamos el tiempo de juego, cooperativa, y para caray limitada, y el tiempo de juego, 21 minutos, la primera etapa, y el marcador, que lo presenta, es el tercero, doméstico, sí señor, fecha número 7, una apertura, la apertura está cayendo, Libertad le gana, por 1 a 0, rápidamente, los promedios actualizados, River con su derrota, quedó a 1,144, mientras tanto, el 12, cayendo momentáneamente, allá en el último, en el fondo, con 1,076, perfecto, muchas gracias, esta es la imagen Jorge, muy evidente, una pierna, por lo menos, prácticamente, verdad, algo parecido, al gol de Bocelli, así mismo, totalmente, Bocelli, era totalmente, porque se veía, que la pierna, estaba cerrada, todo ahí, digamos, suelto, entonces no había, nada que discutir, ven, tenemos Adolfo, peluquería, Dona Bello, corte tinta, y alargue, a parro, y a francés, gira, Carmen de Peña, Copetín, Colmán y Familia, apoyándose, aquí señores, vamos a ver, es, es del, primer tanto, de, lo que le está dando, inseguridad, Mauro, es lo que está pasando, porque, el segundo tanto, también es, culpabilidad de él, porque, no venía con todo, cuidado, que avanza, se va de vuelta, Libertad, quiere hacer el caño, insiste, viene el remate, era, lo queda para Tacuara, cuidado señores, sáquenlo muchachos, y se nos queda, con lo justo, ayayay señores, la facilidad, arriba de Libertad, Jorge, y otra vez llega, con velocidad, con, los rapiditos, ahí, con, con Merlin, y compañía, si, diríamos que, a, a Mauro, nunca le gustó, sacarse del centro, verdad, es que, se desborda por los costados, y, se saca el segundo palo, muchas veces, le cuesta, es, salir a descolgar, o, por lo menos, a despejar, es más, Mauro, es más, un poco, de los que, te rematan, de fuera del área, o, de por ahí, ahí, a quemarropas, te puede tapar, pero, los de, esta clase de centro, si, le cuesta, siempre le costó a Mauro, y, y por suerte, estuvo en posición adelantada, Cardoso, era que, es, siempre infalible, en esta clase de jugando, así mismo, señores, los comentarios, representados, por, ya está saliendo, aquí, libertad, bien el centro, lo busca, en Atacuara, para que baje, otra vez, insiste, lo tiene de vuelta, muy bien posicionado, ahí, a los laterales, cuidado, que viene con toda, habilita de vuelta, para el 12 de octubre, a ver que hace, el ipacarayense, avanza, Mendieta, insiste, Mendieta, vamos a ver, con quien puede jugar, lo tiene cerquita, ahí, Ramabel, insiste de vuelta, para quien, para nadie, tranquilo, seguro, ya está saliendo, aquí, en el lateral, para, eh, libertad, nos pudimos prosperar, ahí lo vemos, a Barbosa, del, libertad, del Gumbarelo, Torner, ya salida, venía Luis Salina, barrio de Cataraca, comercial de Ibebenda, mercadería, en general, apacito del mercado, municipal del licenciado, Miguel Pereira, seguimos trabajando, junto, proyecta, va a aconsejado, 20-21, Ramírez, vamos a ver, con quien va a jugar, con quien cerca, hacia atrás lo tiene a Baez, aquí lo tiene también, vamos a ver, a jugar con Baez, nada más, déjame a mí, lo dice el taquito, trocito, lo va a dejar a Morínigo, está saliendo, con tranquilidad, libertad, abogada del sillor, el concejal 20-21, movimiento, Concordia, colorada, comercial de Ibebenda, de mercadería, en general, mirando acá, ya rechazó, de vuelta, vamos a ver, insiste de vuelta, quería recuperar, pero no pudo, lo deja otra vez, posicionado, a libertad, quería llevarse Spiris, se le fue por un costado, lateral para el 12, Ángel Marquez, concejal 20-21, frente a integración liberal, Ángel Marquez, aquí cayó sentido, vamos a ver, marcamos el tiempo de juego, cooperativa y para caray, limita del tiempo de juego, 25 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta, Dona Bella Coffert, eso sí señores, de Luis Alberto Salinas, de la fecha número 7, torno de apertura, con su altura está cayendo, lo gana libertad, está por 1 a 0, Ferretería Villavo, artículo de Estiris, en general, en emergencia, la 24 horas, 0, 21, 2, 37, 11, cuidado, cuidado, que el balón se espere, por línea de fondo, hay tiro de esquina, sí señor, claro que sí, el último que le tocó, fue Spiris, claro que sí, ganó un tiro de esquina, y se toma de la cabeza, hablamos, de, eh, Busca Negra, a ver qué pasó ahí, sí, lo toca ahí, Spiris, por suerte, ganamos un tiro de esquina, licenciada, Elisa Filartica, a ver si puede prosperar aquí, a ver si puede prosperar el tiro de esquina, por el sector derecho, vamos a ver qué puede ocurrir, a ver quién lo puede dar, ese era el Núñez, el que va a, dar el, el tiro de esquina, subieron todos, cuidado, que viene el centro, y el testazo, gol, son 12 de octubre, sí, 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 aprovechando que el chico moririco quedó por el camino, que agarró el centro, de Ariel Núñez por derecha, se elevó solo, tranquilo, y hasta como duro, donde quería, hablamos, de Ferrojera, el número 30, el central, por el segundo, el compromiso, en, fue con el nuevo Itabueño, en el Luis Alberto Salinas, fecha número 6, del torneo de apertura, 12 de octubre, número 1, libertad, un momento en el redondo, minuto 26 de la primera etapa, pero, por suerte, lo estamos aprovechando la pelota para abajo, ¿a qué? bueno, ahora sí se va, en aprovechar, esta pelota para acá, que nos regaló Píris, ahorita dueño, así que, gracias para Iván, este centro perfecto, declaración del área, entre los gigantes, Salta, otro también gigante, uno de los esfuerzos que, pidió Sarabia, hablamos de Ojeda, el testazo, ahí, a donde no podía llegar, el chico, el portero, de Libertad, y justo estaba cubriendo ese palo, Tacuara que se queda, verdad, amaba un poco también, pensando que llegaba, su arquero, pero no, se le mete, se le incrusta en ese poste, buen tanto, buen gol, de Ojeda, para el empate, y para que se vuelva a creer, cuidado señores, está arriba Libertad, vamos a que los muchachos, se va con todo Tacuara también, el error, el error también ahí, de Piri, que no dio la posibilidad, pelota parada, está Merlini, en el centro, sáquelo muchachos, Tacuara, y ahí señores, sáquelo, y Ojeda, saca por línea de fondo, tira esquina para Libertad, como viste el empate Miguel, espectacular el salto, de Luquino Ojeda, el testazo, el cabezazo, nada pudo hacer el chico, que andaba en el arco, sobrando, con los demás jugadores, y bueno, el cabezazo de Ojeda, para poner el empate, el 12 de octubre, cuidado, que la otra vez, otra vez se hizo de vuelta, vamos a ver, abre totalmente la cancha, quiere acomodarse de vuelta, Libertad, en Berlini, segundo poto, y sáquelo muchacho, y con lo justo, y con lo justo ahí, iba con todo, cuidado, se le fue el balón, dice el árbitro Ever, el asistente, sí señor, menos mal, pero cómo duele las pelotas, ahí a los centrales, porque duele muchísimo, sí, y lógicamente, que más de cerca, cuando sacas el centro, un poco pasado, lógicamente, que complican a cualquier defensa, por ende, ya sea, al rival, o a tu propia área misma, así que, todo depende muchas veces, de cómo la defendes, y cómo la sabes atacar, en este caso, pero, el 12 de octubre, tendrá que soportar esto, tendrá que padecer, porque Libertad, llega constantemente, utiliza mucho, los costados, con los velocistas, vamos a Lina, vamos a Lina, en el centro, ahí está el testazo, ahí va, no señor, a ver qué dice el árbitro, queda de vuelta, remate, y aquí otra vez, quería, con todo Richard, pero el balón, se pierde por línea, de fondo, me parece que es tiro de esquina, vamos a ver aquí el centro, de Ariel Núñez, el testazo, el pecho de Barbosa, Jorge, en el pecho, no fue mano, y después, el remate de esa Lina, que se veía, del jugador liberteño, y otra vez, ese balón, que no puede ir limpiamente, y aquí de vuelta, vamos a verlo, prosperamos de vuelta, tiro de esquina, por izquierda, viene Ariel, segundo poste, bajo Barbosa, tiene Richard, ya no pudieron, sacar de vuelta, queda apoyando el balón, vamos a ver si lo aprovechamos, y si este topo habilita, el fragamos, que no ingresa, a ver, a ver el balón, se va a ir por línea de fondo, no pasó nada, va a ser salida, para libertad, marcamos el tiempo de juego, cooperativa, y para caray, y el tiempo de juego, 30 minutos de la primera etapa, y el marcador, que lo presenta, SRC Electroméxico, fecha, ¿será alguna parte de la lumínica, o es que está sucio, la cámara, de Steve Sport, verdad, o no se dan cuenta, de la transmisión, porque, en la nueva jugada, importante, esa parte justamente, no se ve bien, de por ahí, a futuro, era hace rato, inclusive, no se notaba bien, en esa jugada, en la falta, en probable falta, que hubo entre Boca Negra, y Salinas, y otra vez aquí, en el centro, que confundió un poco, y no se vio bien, en la jugada en el área. Así mismo, y si, está teniendo problemas, y aquí, cae mal, Mendieta, no sé si fue el pujón, o cae, está la trabilla, vamos a ver, lo está recuperando, vamos a ver la imagen, creo que Merlínez, sabemos que ya tiene amarilla, está amonestado, cae, y cae sobre su brazo, ahí entre, digamos, los termos, vamos a ver, fecha número 6, apertura, sí señores, 12 de octubre, y libertad, empatan 1 a 1, Alianza de Seguro, y Reseguro, en kilómetro 30, Itagua, centro de lubricación de RB, Ángel Marqués Concejal, 20-21, frente de integración liberal. O sea que cada fecha, en cada partido, de los modestos, tienen inconvenientes, si no en la cámara, es en el VAR, o lo contrario, en el audio, increíble, increíble, pero así nos va señores, así nos va, y no sé por qué, siempre se permite, porque en cada compromiso, en ciertos partidos, hay algún inconveniente, de cámara, de visión, de audio, pero bueno, hasta el momento, se queda todo así, Jorge, ¿eh? Sí, no sé si, de repente, no hace un mantenimiento, así no se va, guardan su equipo, y están, otra vez, para los partidos, pero, deja mucho que desear, justamente, porque hay que, estar, 100% en todo, para un compromiso, y que justamente, no haya ningún inconveniente, ¿no? quiere habilitarlo, sáquenlo, revienta, Ojeda de vuelta, baja, otra vez aquí, va, insiste de vuelta, lo tiene para Merlini, cuidado que va Enciso, habilita de vuelta, se desprende muy bien, así acá está abogado solo, sáquenlo muchachos, está Merlini de vuelta, insiste para Enciso, está tocando y tocando libertad, tornería Salina, venida Luis Salina, barrio y Paranacá, Lugas, termo, termo y forrado, en general, consulta, 0971, 26, 65, 83, cuidado señores, se desprende de vuelta, por izquierda, quieren ingresar, sáquenlo como pueda, insiste de vuelta, ahí los chicos, viene el remate, Mauro al rebote, cuidado Merlini, ven el centro, está ahí, y no pudo señores, acomodarse, menos mal, que el balón lo supera, lo de libertad, puede venir la contra, vamos a ver que puede prosperar, y cae, y cae, lo tiene Boca Negra, otra vez libertad, y vuelve a llegar Jorge, si, el remate media distancia, eso que le gusta a Mauro, tapar, volar, para sacar, por un costado, pero después el centro, pasado, que por poco la conecta, por libertad también, y de ahí, sale rápido el 12, y no puede prosperar, Salinas, imagínense ahí, que buen remate, va con todo, Mauro, pero al rebote, eso es lo que tiene, y tienen buen pie, estos chicos, de libertad, que se le está dando, la oportunidad, en estos compromisos, cuando va a ser salida, se quede meta, para el 12 de octubre, ya recopete, ropa para damas, caballeros y niños, defensores del chaco, esquina, Luis Salinas, licenciado, Miguel Pereira, concejal 2021, vos sabés, lo tiene Mauro, por lo menos, ya lo empataron, por lo menos, está más tranquilo, porque, tuvo un horror terrible, al inicio del compromiso, y con esa ayudita, ese regalito, se puso en ventaja, libertad, pero después, lo pudo, de vuelta, poner la paridad, la toqueta, de un testazo potente, nada pudo hacer, el chico Morinigo, tornería Salinas, avenida Luis Salinas, barrio Juan Arenja, lugar termo, termo y forrado, en general, es así señora, vamos a ir enseguida, con Miguelito, para ver, la banca de suplencia, cuando ya está saliendo, lentamente, de Guadalpaez, Ferretería Villavilla, Boas, artículo, eléctricio en general, centro médico, motor y yo corazón, de Jesús apoyando, el 12, Marleni de vuelta, vamos a ver, que quedó hacia, la derecha, está tocando de vuelta, el balón, insiste de vuelta, va con todo, se animó el central, cuidado, otra vez Merlín, insiste de vuelta, están tocando, lo quitaron, otra vez, acomoda, que puede venir el centro, vamos a ver, cuidado, cuidado, viene el centro, muy cerrado, asegurado Mauro, otra vez lo pasó, otra vez lo pasó, menos mal, menos mal que nadie estuvo ahí Jorge, si, menos mal nadie estaba de libertad, otra vez para puntear, se le escapa, otra vez el balón, de las manos a Mauro, Ariel Oñe, no pudo para, era para Marapel, recupera, el capitán lo deja para Mendieta, insiste de vuelta, vamos a ver que puede hacer ahí, Richard insiste, otra vez lo va a dejar mitad de terreno para Aguilar, vamos a ver Aguilar, avanza, lo vea el compañero que sube para el sector derecho, insiste de Valdobar, y vamos a ver, viene el centro, muy cerrado, y acá queda el balón bollando, otra vez, votó tan mal, podría haber quedado le ahí, pero no pudo para Richard, y llegó aquí, con algo el 12 de octubre Jorge, si, la buena bendición también de Aguilar, en ver al compañero que hubo ubicado, el chino barrio, este que saca el centro, combado, bien direccionado, pero no llega, de buena forma, Salinas, no estaba nadie por ahí también, para aprovechar ese rebote. Eso sí señores, marcamos el tiempo, Rodolfo, marcamos el tiempo de juego. Cospere, tío, y Pacara, ilímitada, y el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta, es Pen Emergencias. Eso sí señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torno a apertura, 12 de octubre, y libertad, empatan 1 a 1. Centro de México, Autología Corazón de Jesús, apoyando al 12, Aluga, Termo, Termo y Fornado, en general, consulta 0171, 26, 65, 8, 3. Y si se juega para Martínez, baja muy bien ahí con el muslo, vamos a ver, insiste de vuelta, otra vez está tocando 3 cuartos de cancha, con quien puede jugar, quien se desprende, dice, vamos a ver, quiere meter el balón ahí, lo cruzan, saca como puede, muy bien, ¿qué pasó aquí? Hubo falta, dice, de Barrios, no tocaron, es a Merlini de vuelta, tiro libre, 3 cuartos de cancha para Libertad, Jorge. Sí, lo cruza fuerte ahí, Barrios, a Merlini, cuando le ganan la posición, la falta, el tiro libre, le tiene Libertad, hay que cuidar todos esos detalles ahí, el balón, que caiga en el área, creo que, no fue a un estado, Barrios, creo que no, creo que no, ahí lo vemos abogado, vamos a ver, hay que estar seguro, Mauro, hay que estar atento, no dejemos escapar de vuelta, balones, va a autorizar el juez, 12 la barrera, creo que Bogado lo va a dar al balón, vamos a ver qué dice Ever, ¿sí? Es Bogarín. Bogarín, Bogarín, Bogarín exactamente, ¿dónde yo saco Bogado? Es Bogarín, vamos a ver señores, va a autorizar el juez del compromiso, a ver dónde cae el balón, ahí lo vemos también, a Barbosa, con Yaqué, autoriza está Bogarín, viene el primer poste, y lo dejaron, y lo dejaron nada más a Tacuara, menos mal que votó mal, Jorge. Sí, voy a preparar, entre Bogarín, y Tacuara, para que Tacuara le dé así como, de aire, ahora con su dorada zurda, menos mal aquí la pifia, Tacuara Cardoso, en este tiro libre, el Lío Arteño, que lo había conseguido, en una falta de varios. Y vemos que cambia, o cambió de guantes, ¿es así? pues tenía todo color, de la camiseta de Libertad, los guantes de Mauro, ahora es blanco con rojo, vamos a ver si ahora se desprende, avanza, cuidado que va con todo, el 12 de octubre, lo tiene muy cerca también Ariel Núñez, vamos a ver que hace Chino, avanza de vuelta, se le fue, y se le fue nomás, allá y ahí era Benítez, el balón lateral, en su terreno, para Libertad, Edgar Patiño, concejal frente, integración liberal, Edgar Patiño, ESPN emergencial, a 24 horas, 0, 21, 2, 37, 100, ferretería Villamobo, artículo electricidad general, centro médico, autología, corazón de Jesús, apoyando a José, y hasta donde baja, hablamos de Tacuara, de vuelta hiciste, lo va a dejar para Martínez, otra vez lo tiene, avanza, era en Berlín, y ahora sí que toca, sale como puede, y como ahí se tira con todo Martínez, lo toca Ariel Núñez, otro tiro libre para Libertad, lo va a tener un tinte, Marco Galeano, de Buega y de Tío del Sur, Petruquería, Dona Bella, Cofer, corte tinte, y alargue, Gaspard Díez, Francis Esquina, Carmen de Peña, hace la toca increíble señores, como va, cuidado muchachos, que sabemos que se está tirando y tirando, acá se toca de la cabeza, de todo ocurre ahí, ahí en la media luna, hiciste de vuelta, no hubo falta, no pasó nada, está Martínez de vuelta, hiciste cuidado el puntín, no pasó nada, revienta, saca, como puede el centro, el del 12 de octubre, estación de servicio, San Agustín, adección minimarque, defensor del Chaco, esquina, Luis Salinas, Ferretería Villabobas, artículo de electricidad general, ay, ay, ay señores, que pasó Ever, que pasó Ever, tenía todo a ver, se fue ahí, el que lo toca es Barbosa, y aquí, por el impulso, es que va el pie, de Ariel Núñez, pero lo cobra, lo más fácil, increíble, Ever aquí, no se insiste de vuelta, lo tiene Tacuara, para quien, para nadie, menos mal, que no prosperó aquí, que no lo vio aquí, ingresando por derecha, a Bogarín, cuidado, ay, ay, señores, ganó la posición, cuidado, cuidado, ganó la posición, aquí el del Iberteño, menos mal, que, se fue largo, largo el pase, increíble, venía la posibilidad clarita, que tenía Ariel Núñez, y que es lo que hizo de ver aquí, no es por qué, si, coro lo más fácil, como te decía, ahora, porque, este digo, por Barbosa, cuidado, que le dejó atrás el balón, Marabella, Bendieta, insiste, Bendieta, en el centro, para quien vamos a ver, no, no, mala resolución, Bendieta, mala resolución, entraba por tu izquierda, o tu compañero, por lo menos, para tratar de fijarse, aquí señores, salida rápida, Libertad, marcamos el tiempo de juego, tiempo de juego, presentado por LA de Creación, en kilómetro 32, Itagua, 40 minutos, la primera etapa, y el marcador, que lo presenta, cooperativa y pacaray, limitada, sí señores, fecha número 7, una apertura, de Luis Alberto Salinas, 12 de octubre, Libertad, empatando 1 a 1, costa, construcción de Jovino Amarilla, 0,8257, 94, 08, ahí señores, se va con todo, no lo dejen acomodarse, que, bien, aquí el chico, insiste, de vuelta, avanza, lo tiene a Merlini, avanza Merlini, Merlini, vamos a ver con quién, más atrás, de vuelta para Martínez, lo ve de vuelta ahí, para quien, otra vez para Martínez, Martínez está tocando de vuelta, baja Bogarín, de vuelta, insiste, otra vez lo toca, ahí lo tiene a Boca Negra, que lo indica el chico Martínez, para que juegue allá, más entrar un poquito a su derecha, con Faez, vamos con Miguel, vamos a irnos con la banca, de suplencia, está Miguel, estamos con la información, información presentada por, Estación de Servicios, San Eutin, la banca de suplencia, el 12 de octubre Miguel, 25, Osvaldo Paparal, 5 para Marlos, en los paredes, 27, Inocencio Velázquez, 6 para Rubén Ríos, 9, Pablo Velázquez, 22, en la vina, 20, 24, y aquí, acá, que bien, como Nacuña, metió el balón, ahí Barbosa, era para Tacuara, pero ya posición, fuera de juego, no pasó nada, el otro, a decir, 6 reflectores, no está prendido, por eso, esta opaca, iluminación que estamos teniendo, 6 reflectores, Abraz, gracias por el detalle, ese buen detalle, Miguel, esperemos que no tengamos inconvenientes, para la etapa complementaria, o no estén, digamos, creando unas incertidumbres, aquí, los de libertad, verdad, esperemos que no tengamos más, porque si ya es mucho, Jorge, no, claro, de hecho, que si no tenía la, la luz necesaria, el árbitro tampoco iba a poder comenzar el partido, por algo, se está jugando, ojalá, ojalá, que esos detalles no nos curran más, porque, nosotros son muy criteriosos, muy quiquillosos, cualquier cosa, y después, suspender de vuelta, digamos, la cancha, hay que cuidar mucho, estamos con la información, información presentada por Cooperativa y Bacana Inlimitada, si después de este avance, el 12 de octubre, vamos a irnos con la banca de su prensa de libertad, vamos a ver, el balón por un costado de la tercera ofensiva, para los que obturen, increíble, que sabes, la programación hace una semana, y el horario, inclusive, y si no probaste, no viste, no sé, una irresponsabilidad total, ya corre también, Jorge, en ese sentido, también, de parte de la institución, no, acaso, si, ese es para ellos realmente, porque, más tarde, no necesita la luz artificial, y sabiendo bien, que ya estaba activitando, las lámparas, porque hacen esos gestos, de cualquier momento, parpadean, cualquier momento, puede quemarse, ya tiene que cambiar rápidamente, pero acá, seguramente, dijeron, vamos a tratar de jugar, a ver qué ocurre, señores, no hay que joder, se ve bien, hasta el momento, para mí, sí que está, en una potencia, aceptable, pero de ahí, a que, se queme más, lo que estamos teniendo, esa preocupación, de repente, si se apaga, la verdad, ahí sí, ahí sí va a tener, mucha complicación, vamos con la banca, suspensión de libertad, estamos con la información, información presentada, por, Miguel, 25, para Angel González, 5, para Diego Viera, 13, para Alexander Mejía, 21, Blas Cáceres, 10, para Iván Franco, 15, para Alfio Oviedo, y 18, para Pedro del Valle, muchas gracias, muchísimas gracias, Miguel, estén atentos, cualquier, detalle que tengamos, está saliendo libertad, Ferretería Villavoz, artículo electricidad en general, Egar Patiño, concejal, frente de integración liberal, ESPN, emergencia, la 24 horas, 0, 21, 2, 37, 1100, y prácticamente, está controlando libertad, estos últimos minutos, del primer tiempo, porque, si, no imprime mucha velocidad, tampoco, el parcimonioso, toca, busca, alguna posibilidad, diríamos, en la jugada de ataque, no imprime también, mucha velocidad, pero si, siempre es un quebranto, por ende, el 12 de octubre, que, hace el gasto, de por ahí, llega, corre, hacen, los pases, pero nunca, llega, esa pelota correcta, verdad, para, para el mejor ubicado, y, y bueno, y de nuevo, un gol de pelota parada, no, de jugada elaborada. ese dedo, que de repente, creo que lo tocaron, el pulgar ahí, como se le llama, el ojo de, de la cámara, si, la lente, era, tocaron con el dedo pulgar, está sucio, esa parte, se refleja que es así, por esa razón, o el goteo, y quedó ahí, se cobra, vamos a ver si, para esta complementaria, lo vieron ya los muchachos, y cuando hay descanso, lo puedan limpiar, verá, marcamos el tiempo de juego, conspirativo, y para caray limitada, y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa, y el marcador, que lo presenta, es el retro médico, pero, vamos Marabella, aquí se quedaron, trasladillados, nadie pudo aprovechar, dale muchachos, el arquero está ahí, increíble Jorge, se quedaron mirando, estático, tenía la posibilidad, de ampliar, dijeron, se miraron todos los del 12 de octubre, y no pasó nada Jorge, si, porque estaban lejos también, de la jugada, de la pelota, no, creyeron que, pudiera haber pasado, eso también, un poco la equivocación, del portero Libertad, tras la presión, de Marabella, estaba un poco lejos, Salinas, y también, después Núñez, ya no, no puede recuperar el esférico, esta clase de jugadas, de por ahí, interesantes, que se pueden sacar provecho, lógicamente, en el segundo tiempo, porque, acaba de terminar, los primeros 46 minutos, con este empate, de uno a uno, si señores, terminó el primer tiempo, para Itagua Deportivo, relató, Pedro Alcides, como el panorama, por ahí, en el entretiempo, que está pasando Miguel, y bueno, los jugadores del 12 de octubre, se quedaron dentro, del campo de juego, en el círculo, del campo de juego, los liberteños, se retiraron, en esta primera etapa, tuvimos solamente, una tarjeta molina, el número 8, con el partido, con el 15, con el 15, se adicionó, en el tiempo, un minuto, se han pasado, los 46, ahora sí, los jugadores del 12 de octubre, ya se retiran, dentro del vestuario, para el descanso, correspondiente, a esta primera etapa. Perfecto, muchas gracias, Miguelito, descansar, para la etapa complementaria, nos quedamos, con el comentario intermedio, Jorge, que lo presenta, Cooperativa, y Pacanay Limita, se nota, que se puede dejar, los tres puntos, Jorge, y si, diríamos, así como, esta libertad, no, no arriesga mucho, ahora, sabemos, que, que de por ahí, en su mente, estaba más, la copa de libertadores, que, que este partido, del campeonato local, tampoco nos quieren, de por ahí, cansarse demasiado, o no, arriesgar la parte física, pero, si, siempre peligroso, el cuadro de un marelo, porque lo tiene, hasta cuadra, lo tiene a Merlini, lo tiene a un Baez, o un Bogarín, que te pueden pitar, en la cara, en cualquier momento, con, los chicos, que desbordan, como Martínez, con mucho, con mucha velocidad, y bueno, hay que estar, seguros, y atentos, desde el arco, hasta la delantera, para, lógicamente, asegurar, por lo menos, hasta un punto, o si se puede, ganar, lógicamente, mucho mejor, pero, lógicamente, hay que, estar seguros, y tranquilos, precisos, también, a la hora de, atacar, después, después del error, de la equivocación, de Mauro Cardoso, para el gol, de libertad, de Baez, creíamos, que iba a golpear, un poco al equipo, pero no, reaccionó, fue Sararia, el que, empezó a, a alentar a los muchachos, y a, a indicarles, que, que vayan, todo arriba, a apretar, verdad, y, buscaron, constantemente, el arco rival, y después, ese tiro de esquina, que, fue un error, también, del defensor, liberteño, Píriz, por ende, de ahí, el testazo, para, el gol, del 12, del chico Ojeda, la saga central, joven hoy, que, está haciendo, un trabajo, bastante aceptable, y esperemos, en el segundo tiempo, entonces, lo puedan, reeditar. Descansamos, algunos minutos, volvemos en el instante, para el segundo tiempo, entonces, entre, 12 de octubre, 1, Libertad, 1. Muy bien. Para vender más, tenés que publicitar, en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitar, Aprovecha nuestros mega descuentos, en Punto Farma, hoy viernes, 5 de marzo, tenés hasta 50% de descuento, en productos seleccionados, te esperamos, en cualquiera de nuestros, 347 puntos del país, o realiza tus compras, desde la web, www.puntofarma.com.py, o llamar al delivery, 6161-0000, mega descuentos en Punto Farma, en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, y además, tu economía. San Lorenzo Shopping, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia, y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días, nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo, lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales, nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el 15 de marzo de 2021. Los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Y en Atután, que en estación de servicios Petropar, Itaúá. Kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itaúá. Itaúá. Sport Training Pro Itaúá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes. Con las modalidades Funcional Cross. En estos horarios, 5.30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados, de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández Casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itaúá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Atención, inscripciones abiertas en la Universidad San Lorenzo, Filial Itaúá. Carreras habilitadas en contabilidad, administración de empresas, psicología, kinesiología y fisioterapia. Terapia ocupacional, derecho, notariado y ciencia de la educación. En el 2021, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En la Universidad San Lorenzo, Filial Itaúá. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Para consultas al 0294-220-320 y al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, Filial Itaúá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Pino Leche y Vos, unidos por tu familia. Protégete con Pino Leche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pino Leche y Vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez Casi, Coronel Martínez. Pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José II de Itagua de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según código laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6.30 a 21 horas, sábados de 6.30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vendemas, en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias, 101.7. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Aprovecha nuestros mega descuentos en Punto Pharma. Hoy viernes 5 de marzo, tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos del país. Organiza tus compras desde la web www.puntopharma.com.py Ollamal Delivery 6161-000. Mega descuentos en Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Para todos y cerca de todos. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping. Con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping. Variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia. Y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días, nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte. Treinta años haciendo historia junto a vos. Treinta años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el quince de marzo de dos mil veintiuno. Estación de servicios Petro Parc Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro treinta y tres y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Y en Atután, que en estación de servicios Petro Parc Itauguá. Kilómetro treinta y tres y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá Sport Training Pro Itauguá Al servicio de la ciudadanía Ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes Con las modalidades Funcional Cross En estos horarios, cinco treinta, siete horas, ocho horas, catorce horas, quince horas, dieciséis horas y dieciocho horas. Cross Training en estos horarios, diecisiete horas, diecinueve horas y veinte horas. Musculación de siete a once horas y de catorce a veintiún horas. Los sábados de catorce a dieciocho horas. Funcional Free Agenda tu horario al cero nueve ocho cinco doscientos treinta y ocho trescientos once Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández Casi Virgen del Rosario Sport Training Pro Itauguá Como no somos los únicos, decimos ser los mejores Atención, inscripciones abiertas en la Universidad Salvenso Filiado Itauguá Carreras habilitadas en Contabilidad, Administración de Empresas, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia Terapia Ocupacional, Derecho, Notariado y Ciencia de la Educación En el dos mil veintiuno, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor En la Universidad San Lorenzo, Filiado Itauguá. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López, para consultas al cero doscientos noventa y cuatro, doscientos veinte, trescientos veinte y al cero Estamos de vuelta para la etapa complementaria, ya están los protagonistas Enseñamos a estar con Miguel también Ahí vamos a ver, a ver que dice Eber Aquino, todo listo, vamos a acomodar Vamos a ver señores Dice Eber, comenzó el segundo tiempo Para Itauguá Deportivo relata Pedro Alfinesis Va el balón en ofensiva, cuidado que Libertad va con todo, de vuelta queda, saca como puede Miguelito, no hay cambios No señor, ahora esta segunda etapa sin cambio, los dos equipos, tanto doscientos veinte y Libertad Perfecto, muchas gracias señores Aquí de vuelta es lo tocando, vamos a ver que ocurre ya Trastravilla, recupera de vuelta a mitad de terreno el doce de octubre Pero se va con todo, aquí no queda inconveniente El borde en Libertad, vamos a ver señores, toca y toca a mitad de terreno Peluquería, Donabella, cofe, cartes, tinta, si alarga en general, Gaspar Ruiz, Francia, esquina, Carmen de Peña Como tocan los chicos, increíbles, ya cuidado el balón Por derecha, vamos a ver, llegó primero, saca, reviente los muchachos Insiste de vuelta, quiere llevar su vuelta Martínez El balón más atrás, vamos a ver para Barbosa Barbosa, toquecitos por el sector izquierdo Ya está saliendo Libertad Arturo Correa, consejado al veinte, veintiuno Jota, construcción de Jovino, Marillá ¿Qué le pasó a Benítez, eh? Le dio con todo a Berlini, Jorge Sí, y sigue haciendo faltas innecesarias a Benítez Hemos visto también en otros partidos también Donde va con todo y comete falta y se le condiciona muy rápido Así mismo señores, cuando recupera Aguilar Más atrás, de vuelta, que hace Mendieta, vamos a Mendieta Abilito, lo corrupto Se desprende, ganó la posición El puntín, ahí, por un costado lateral para el doce Ferretería Villabuá, artículo de justicia en general Centro, médico motorológico, corazón de Jesús, apoyando al doce O sea, de jamás a mí, lo dice Mendieta Con quien vos guardas, quien se desprende Nadie, ya se juega con el manual Hugo, no hay día, movimiento de esperanza Republicana, intento de veinte, veintiuno El ley de creación en kilómetro treinta y doy Itagua Qué fácil a Rosa le gana ahí la posición al delantero del doce de octubre, Jorge Sí, sí, usa, utiliza muy bien su cuerpo Vamos a ver, avanza de vuelta, otra vez lo tiene, tiene que bajar a Itacuara Pero ya hubo falta, dice el árbitro Sí señor, lo tocaron al delantero del doce de octubre Ya está saliendo aquí el globo itaueño Es penemergencia, la veinticuatro hora, cero, veintiuno, dos, treinta y siete mil cien Ferretería San Roque, venta de artículo de electricidad En general, teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez Como da Ojeda, el goleador del compromiso Vamos a ver, insiste bien el centro En la entrada del área grande Quería acomodarse, pero hubo falta que pasó con Barbosa Gana la posición de vuelta a Chino Deja para Aguilar Toca muy bien el Núñez, para quien, para nadie Para nadie, no pasó nada, Jorge Sí, ese valor muy exigido para el jugador del doce de octubre Que se lanza, por lo menos para conectar No hubo ninguna falta ahí Acá, otra vez la falta sobre Merlini Otra vez la falta Y ahora sí, otra vez calcado, increíble ¿Qué le pasa, Benítez? Otro amonestado, Miguel Sí señor, el amonestado es César Benítez El número cuatro del doce de octubre Perfecto, muchas gracias Ay, ay, ay Ni minuto y medio llevó Que le pegó primero Se salvó ahí Y acá sí ya nos lo perdonó De ver, aquí no Sí, sí Ya Estaba anunciado eso No sé por qué Entró muy nervioso O entró Ya Diríamos Premeditado Esto Que Le tengan que Por lo menos Dar alguna caricia a Merlini Para que no Se mueva tanto Totalmente cuidado Que va con toda la libertad Creo que ese trabajo Lo hace muy bien el topo Pero no así Benítez Aquí le tocaron ¿Cómo falta? Sí señor Tiene que ser otro amonestado Claro que sí Lleva de tiempo Martínez ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, otra tarjeta amarilla El jugador de diversión Me estoy refiriendo A Martínez El jugador O Martínez Que se ganó La tarjeta amarilla Sí señor Acá más que una caricia Creo que lo Lo raspa Acá Se va Barbosa Cruza Vamos a ver Y algo así Jorge ¿Verdad? Las pelotas Sí La plancha ahí Peligrosa del chico Martínez Sobre el topo Lógicamente Que es Sancionable Y la amarilla Correcta Así señores Así que uno a uno De vuelta Primero Benítez Ahora Martínez Y el chico está mirando Está a mitad de terreno A ver qué dice Veniste hablando Conversando con Eber Aquino Ahí señores Se va a reanudar el compromiso Yares Comité ropa para Damas Caballeros y niños Defensor en el chaco Esquina Luis Salina Licenciado Miguel Pérez Seguimos trabajando Juntos Proyecto Aconsejado El 20-21 Sí, porque Es innecesario Lo de Yaqué también Que lo toca el árbitro Sí Toca la espalda Así mismo Eso ni siquiera Afectuosamente No lo puede hacer en la cancha No, totalmente De acuerdo al reglamento Si quería Eber Aquino Por lo menos No podía haber amonestado Totalmente de acuerdo El balón por un costado Muy cerca Lo van a dar in derecho Lateral Para el 12 de octubre Alianza Seguro y seguro En kilómetro 30 Y de Aguas Grupo Y de Aguas En kilómetro 30 Y de Aguas 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 A ver qué puede pasar El manual Lo vemos al chico Morinigo también Ahí lo tiene Benite Vamos a ver Cuál está en el área A ver si puede caer Ahí está también Heda Viene el remate De cabeza Vamos a ver De Chino Primero Morinigo No pudo contener Revienta Otra vez aquí Lo va a quedar Vamos a ver Quién puede insistir Está ahí de vuelta Puede ser el segundo Pero con lo justo Saca Ahí va Y está de vuelta Acechando el 12 de octubre Jorge Sí Otra vez Se llega Pero con Pelotas muy levantadas De repente también Le hacen fácil A los gigantes De la defensa De libertad Y acá la aprovecha De vuelta Y gana Un tiro de esquina Reventó aquí Era Aguilar Por la humanidad De Barbosa Tiro de esquina Para el 12 de octubre Y marcamos El tiempo de juego Cooperativa Y pacará ilimitada Y el tiempo de juego 5-5 minutos De la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta SRC De México Pero Es así señores De Luis Alberto Salinas Fecha número 7 En apertura 12 de octubre Y libertad En pata 1-1 Abogadas del Sillor Econcejal 20-21 Movimiento con Coria Colora Ángel Marque Econcejal 20-21 Frente Integración Liberal Vamos a ver Qué ocurre aquí señores Y podemos dar Un buen testazo De vuelta Para el segundo Vamos a autorizar Con esta Tiro de esquina Por el sector derecho Va a venir Al centro A ver A ver A ver Qué puede pasar Esperemos Que pueda ser Provechoso Viene Ariel Primer poste Para quien Para nadie Recupera Y ahí se le fue Se le escurrió Se le escurrió Nomás A Ariel Núñez Jorge Sí Increíble Un balón tan manso Ahí en ese rebote En la intención De cabecear En el primer palo El jugador Del globo itabueño Pone mal el pie Ariel Núñez No mide bien Y se le escurre Increíble Se toca ahí Perdió el balón Se toca desde De la cintura Cuidado Cuidado Y lo tocaron De vuelta Increíble Pero bueno Insiste De vuelta Avanza Vamos a ver Qué hace el 12 de octubre Queda hasta Traviñando Ariel Núñez Bien Caña Aquí Ganó No pudo llevarse Tampoco Aguilar Lo tiene barrio Aquí señora Imprecisiones Lo va a quedar Para Barbosa Barbosa Va a sacar Revienta Mitad de terreno Para Libertad Estación de servicio San Agustín Atenso El chaco De esquina Luis Salinas Arturo Carrera Concejal 20-21 No pudo Mendieta Lo quito Martínez De vuelta Y avanza Se desprende Muy bien Por ese Toro De derecho Lo tocaron Hubo falta Hubo falta Señores Se tira Con todo Ramírez Lo toca Salinas A ver Qué dice Veraquino Va a ser Tiro libre Para Libertad Lobadero San Agustín De Marco Gale Nuevo Calle Del Sur Routica Misiones B Atención La publicidad Ruta 2 Kilómetro 26 Y esto No nos conviene Jorge Porque en cualquier momento Nos pueden dejar Con 10 Y sigue Salinas Con su mala Costumbre Desaprobar Siempre cuando El árbitro Ya Tiene una Decisión ¿Verdad? Esto por ejemplo Es Amonestación Amonestación Meritorio De tarjeta Y así es Señores Cuando ya Se reanuda Lo tiene Va Es acomoda Para Barbosa Está tocando Libertad Vamos a ver Spiri Insiste Reviente Saque Como pueda Y lo sacó No más Por un costado Globo de la zona Agustín De Marco Galea Nuevo Queña Tiene el sur J Construcción De Jovino Amarilla Celular 0182 579 408 Lo tiene Merlini Lo tiene cerca Otra de Barbosa Está Martínez Pero va a jugar No más Tranquilo Segura Ahí Pero Boca Negra Habilita De vuelta Para abajo Se está saliendo Libertad L y de creación De kilómetro 32 Itagua Se tenía San Roque Venta De artículo De noticia General Teniente Esteban Martínez Y Cabo Núñez Ayayay Richard 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 Se te pasó Lo que era De Benítez Ayayay Señores Nos estamos Calentando A poquito De la tercera A ver que le toca A Ramírez Otro molestado Compromiso Miguel Ahora sí El segundo molestado Del 12 de octubre Se trata de Richard Salinas Por esta jugada Bruja Es perjudicia Del juego De libertad Es así Señores Me parece Que hay que Tranquilizarlo De lo contrario Sacarlo Que esté en la banca Porque en cualquier momento Podría quedarse Con 10 12 Jorge Si Están Diríamos Un poco Impacientes Verdad También Nerviosos De por ahí Llegando mal En la marca Y también Desaprobando Un poco La decisión Del árbitro En una parte Del partido Donde Se entra Con mucha Brusquedad Con muchas fricciones Y se olvidaron Un poco De jugar Así mismo Señores Barín De vuelta Por el tiro Libre Sector derecho Cuidado 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 De pelota Parada Cuidado Muchachos Viene el centro Segundo Poste Sacas bien Ahí Excelente Pero le va a quedar De vuelta Para quien para Berlín Insiste Berlín Y toca de vuelta Tres cuartos de cancha Ahorita para Martínez Al otro Tres cuartos de toro abierto Totalmente Pero le dejó Para quien se hizo Que perdió Recupera de vuelta Vamos Aguilada Vamos Aguilada Para quien para nadie Otra vez El Chico Martínez Ya está saliendo Libertad Marcamos el tiempo De juego Tiempo de juego Presentado por EPN Emergencia 10 minutos La etapa complementaria Y el marcador Que lo presenta Cooperativa Y para Caray Ilimitada Es así señores Y avanza Ramírez Cuidado que va Con todos los Tocó Barrio El balón se va A perder por línea de fondo ¡Uh! ¿Qué pasó acá? No, 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 no Increíble Increíble señores Es un partido Que podíamos llevarlo bien Propios nervios De jugadores Que esto es algo infantil Señores Mirá, mirá Era pelota En el codo Le perdonó Sí, pero espero que Espero que el Barrio Trabaje Imagínense Ayayay Señores Otro amonestado Miguel Sí señor El cartel Amonestado El doctor Víctor Barrio Señor Número 2 ¿Qué es lo que pasa Jorge? ¿Qué es lo que Estamos teniendo? Y aquí Varios que Entran formas de medida Otra vez Y ahí Ya innecesario ¿Verdad? No sé si Sienten impotencia O qué Porque Tampoco está sacando Mucha ventaja En lo político Libertad Pero Me parece que En la parte física Es ya Lo que de repente Se está notando De que Los de Libertad Sacan ventaja En la velocidad Y hacen que Buscan Detenerlos Con falta Así señores En segundo Vamos a estar Con el cambio También Cuidado que hay Tiro libre Otra vez Bugarín Que las pelotas Para dueño Y señores Lo vemos a Ramírez También Va a autorizar Cuidado Que va bien En el centro En el corazón Del área Sacó como podíamos Ya nos queda Lo queda de vuelta Ahí El chico Insiste Avanza Lo tiene Ramírez 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 Cuidado A Bogarín 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 Increíble Jorge Que quiso hacer Aquí Aguilar Era para rematar Al arco Aguilar Increíble Aquí la equivocación Del volante 12 Que me parece Pecó un poco También de ser Buen compañero Y quiso Enviar un pase Pero fue muy fuerte Entre pase Y disparo Alarco Quiso hacer Aguilar Y totalmente Se convirtió Más que en un Defensor Que en un atacante Así señores Se va Iván Franco Cuidado Que avanza Sáquenlo Muchachos No nos tome Inconveniente El balón Por línea de fondo Se gana un tiro De esquina Estamos con la información Información Presentada por Cooperativa Y para la guilipita Primero hombre De relevo Libertad Miguel Sí señor Se retira Con la veintidón Martínez Ingresó Y es Iván Franco Primero La policía Pirota Y libertad Este caso Que más ofensivo Jorge Sí, sí Jugador que maneja Bien la pelota Medio campo Para arriba Lógicamente Para tratar de crear Más En libertad Una de las promesas Gumarela Que se estancó Por el camino Totalmente Cuidado que avanza Era Boca Negra Habilita por Derecha Pero ya hubo Posición fuera de juego No pasó nada Va a ser salida Saque de venta Para el 12 de octubre SRC Electro México Grupo Itagua El kilómetro 32 Alianza de seguro Ganó mucha plata Y se conformó El chico Así mismo Le elevaron el salario Sí Y le pusieron Una rescisión Muy alta Y ahí seguimos Con No limpiaron Esa parte Pero bueno Me parece que La gente Tío Tiene que ver esto Muchachos No porque sea El partido El 12 Si libertad Era Vamos a Portarnos como profesional Y vamos a limpiar Esa parte Para que la imagen Sea clara Porque hay una parte De la mancha Y de repente Ocurre algo Y no ve la imagen De ahí Que es cerca Ese por lo menos Se posiciona muy bien Aparte que los otros Jorge Sí Hasta Te invita a pensar mal Totalmente Claro que sí Imagínese Te viste todo Un tiempo Como para poder ver Y te diste cuenta O el director De cámara No se da cuenta De eso Dijémonos de joder Viejo No somos tan estúpidos Para que Esto no se den cuenta Aquí señores Cuando ya está saliendo Libertad Cooperativa Y el parque Inimitada Ángel Marqués Concejal 20-21 Señores Marquemos el tiempo De juego Tiempo de juego Presentado por SRC Electroméxico 15-15 minutos De la tapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta Centro Lubricación De revés Es así señores Luis Alberto Salinas Fecha número 6 El torneo Apertura 12 de octubre Libertad Empata 1-1 Licenciado Miguel Pérez Y ahora seguimos Trabajando juntos Por ahí te voy a Aconcejal 20-21 Y acá lo cobran De vuelta Buscó la falta Sabía que le venía Con todo Ariel Núñez Hablando de Barbosa Y se ganó Esa posibilidad Sí, sí La picardía También del argentino Ahí De esperar Al rival Y que lo toque Para que Sea sancionado Sáquelo Reviente muchachos Vamos queda Cuidado que lo tiene Franco Quiere ganar Está ahí En el área Insista Aprovecha Cuidado muchachos Hay que salir Hay que reventarlo No hay inconveniente Va con todo También ahí Marabel En su afando Era en la corrida De por lo menos Buscar la pelota Choca También contra La muralla Barbosa Y aquí señores Tenía Merlini Lo bajó muy bien Tacuara El balón El balón muy lejos Del pórtico De Moro Cardoso Vamos a ver Increíble Mira Acá quiso No toca Y Iván Franco Que no le dio De lleno O lo contrario Venía el segundo Sí, sí Le pasa también A Cardoso Ayer Que Salió mal Para manotear Ese esférico Miguelito Seguimos con esas lámparas Apagadas ¿Verdad? Sí señor Eso ya Se quedó así Ayer me contaron Que esta semana Recibió Un golpe de radio Uno de los torres Y no se prendía Lo completo Y se trabajó Esta tarde Y dejó de prender Dos Dos refletores Una de las torres Perfecto Excelente La acotación Excelente El detalle Miguel Cuando lo tiene Franco Salida para libertad Abogada del señor Concejal 2021 Comercial de IBE Venta de mercadería Que den a la pasito Del mercado municipal El tornería Salida venía Luis Salida Barrio Ya recibió Entonces El aporte De Conmebol Por la sudamericana O todavía no Sigue en Bulford Ese Ese yo creo que Pueden solicitarlo ya Como lo hizo En su momento El deportivo luqueño Así mismo Puede solicitar Ya no sé No más si lo habrán solicitado Pero Acá viene el centro Sale Mauro Está mal otra vez Qué mal otra vez Salió Mauro Pero Todo anulado Hubo falta Dice De Tacuara Sobre Mauro Se toma Digamos El codo Derecho Vamos a ver Qué pasó Aparentemente Para mí No hubo nada Porque Pero Agradecemos A ver Aquino Hay que ver Otra de la imagen Sí Salió mal Salió mal A ver aquí Richard Queda ahí Imagínense Le da muy bien Por fin Marabel Hizo un pase ahí Qué quiso hacer Aguilar Aguilar pensó que Su compañero Estuvo Estaba en el otro campo Y el reventó Ese balón No es un pase Baja muy bien Chino Vamos a ver Este barrio de vuelta Acomoda Se desprende Para ahí el lúñeco Falta no dice el árbitro Otra vez lo ganó Perfectamente Merlini Cuidado que avanza Estavilla va con todo Está Franco 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 de vuelta Cuidado que avanza Se desprende Va con todo Vaya ya señores chicos No lo dejen rematar A Merlini 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 Sáquelo Se metió Por Dios Donde se metió El chico Enciso Mientras los otros Pensaban qué hacer Con el balón El cerrarremete Ahí Jorge Sí Y por poco De carambola Llega el gol Libertad Cuando intentaba Rechazar Desde el 12 ¿Cómo vas a rechazar Ahí? Increíble Inclusive Ni siquiera Mirando de frente El defensor del 12 Quiere sacar la pelota Y no sabes Si tu rival Está justamente Pegado a vos Lo que De repente Cómo se pierde La referencia Dentro del área O en la cancha Era para reventar Al otro lado Hacia el costado O al corner Pero Por poco Se le mete Al 12 de octubre En una Jugada accidentada Y aquí De vueltame Me pareció Que esto Aquí tenía que haber sido La segunda La anterior Lo perdonaron Ahora sí Se gana una amarilla Miguel Sí señor Tercero de libertad Dos Daniel Bocanera Se gana el tarjeto Amarillo para libertad Perfecto Perfecto Muchas gracias Aquí se gana El acrílico Amarillo Va a ser Tiro libre Tres cortos De cancha Me parece que Aguilar Se está preparando Tres en la barrera Dice Morínigo Vamos a ver Está también Mendieta Autoriza En el centro Para quien Para nadie Para nadie Señores El balón se espere Por un costado Aluga Termo Termo Y borrado En general Consulta 0971 2665 5-8-3 Tornería Salinas Venida Luis Salinas Barrio Con naranja Llare Cope Y de ropa Para damas Caballeros Y niños Defensor del Chaco Esquina Luis Salinas Marcamos el tiempo De juego Operativo Y pacar Y limitado El tiempo De juego 20-20 minutos De la etapa Complementar Y el marcador Que lo presenta Grupo Itagua S.A. Sí señor Luis Alberto Salinas Fecha número Se torna Apertura 12 Doctora Y libertad Empatán 1-1 Ángel Marquez Concejal 20-21 No sé qué quiso De Chino Acá Estaban Como 10 Frente A Seixrichan Él le entrega Y el balón Y mirá las contras Que hace Cuidado que va Tacuara 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 Viene el remate Tacuara No le dio bien Al balón Lejos del pórtico De Mauro Lo que uno hace Cuando no Utiliza bien El manual El Digamos El centro Con la mano Increíble No sé qué le pasó A Chino Y produjo La contra Pero menos Manos Propero Jorge Sí Le salió mal Nuevamente El disparo A Tacuara Aquí Sobre la marcha Le pega Entonces le empeine Menos mal Y seguimos También Esperando A ver qué pasa Con la decisión De Comebol FIFA Con respecto A los combos De eliminatorias Para este marzo Donde Paraguay Debe de visitar A Chile Y recibir a Colombia Con respecto A los clubes Ingleses Principalmente Europeos También Por ende Por el tema De ser jugadores Por la pandemia Por las nuevas cepas Etcétera Etcétera Y Hay que ver entonces En qué se llega En qué acuerdo Pedro dice Que no habrá combo En este marzo Hay que ver entonces Cómo se define O Se juega en Europa Por dos O tres países Que presionan Hablamos de Brasil Y Argentina Porque tienen más jugadores En Europa Para llevar a jugarse En ese continente No sé Pero tienen que Poner todos los gastos En la FIFA O la Comebol Por lo contrario Sería un lindo paseo Para todos Para todos ¿Verdad? Porque Paraguay Que tenga cinco Seis Ahí está Bien el segundo Bien el segundo Señores Lo tocaron Lo tocaron Vamos a ver Qué pasó Aparentemente ganó La posición Pero lo tocaron Señores A Marabel Aquí por fin Marabel hizo algo Pero hay que ver Señores Qué pasó Para mí Hay algo Hay leve Pero vamos a ver Ahí gana la posición Mirá Ahí lo van a rematar Y lo pone el pie Jorge Lo pone el pie Esto es para penal Esto es para penal Señores Ganó la posición Mirá el pie Uh Para mí esto Si vamos a irnos A los resultados anteriores ¿Qué pasó? Hay una roja Para quién Jorge Vamos a ver Qué pasó ahí Miguel Creo que La roja Es para Mojito En el 12 de octubre Sí El preparador físico Ganó Esa gente Porque protestó Con ironía La falta De la izquierda A Marabel Dentro del área Y esto tiene que ser Revisión también Jorge No puede ser Que pase desapercibido Eso es malo que digo No puede ser Es una jugada Que ocurrió En otro compromiso Y lo revisaron Y se perdieron Mucho tiempo Justo Le Le toca Ahí En el pie Que era para Rematar Así mismo Así mismo Y el VAR Biengracia Esto es lo que se tiene Cuando juega Libertad Señores Es el cuarto partido Que el VAR Se lo mete Donde quieren Este era Revisable Increíble Esto era Revisable Señores Porque gana La posición Marabel Quería rematar Y me arremete Con el pie Ahí Y lo desequilibra Pero de ver Aquino Rápidamente Saca una roja Alguien del 12 de octubre Y se hace Y se hace Desentendido Todo anulado Por lo menos Tenía que haber sido Revisado Porque usted Equivocado Si, si De hecho Que si O tan rápido El VAR Le dijo No, seguí No, no va a ser Nada Por eso siguió Por lo menos Deberían demostrar Ahí En imagen Revisión De VAR Justamente Para descartar Cualquier Hipótesis O Cualquier Suspicacia Como se dice Pero bueno Pero Ganar Un título Local De esta forma Para mi No tiene sentido Verar Lo que está haciendo Libertad Y Lógicamente Sus Gerenciadores O directivos En Alevosamente Obviar Un poco Las reglas Y la tecnología Justamente Utilizándolo Al ser humano En que Pase Por alto Increíble Que esto ocurra En el área De Dos Tures Diez mil veces Van a mirar Diez mil veces Van a mirar Pero déjese De joder Muchachos Está Iván Torres Abilita Vuelta Por ese De hecho Vamos a decir Se le va Y el balón Se le va El balón No señor Recuperó No va a Tartavillo Ganó Gárez Insiste de vuelta Lo va a dejar ahí Quiere sacar el centro El chico Enciso Avanza de vuelta Boca negra Abilita Muy bien acomodando Aquí vamos a ver Donde puede prosperar Más atrás Más atrás Para Barbosa Marcamos el tiempo Tiempo de juego Tiempo de juego Cooperativa Cooperativa Y va a caray Limitada Y el tiempo De juego 25 minutos De la etapa Complementaria El marcador Que lo presenta SRC Retro México Pedro Sáquenlo Muchachos Bien el rebate Aquí por lo menos El balón No le dio de lleno Otra vez Enciso Otra vez Que está llegando Con todo Aquí señores Ya está saliendo El 12 Completamos Abolfo Un saludo especial Para el amigo Ramón Peralta Que nos está siguiendo De la República Argentina Específicamente De Buenos Aires Pedro Fiel oyente Por cierto También de Fútbol y Cultura Los días lunes Así muchas gracias Claro que sí Señores Desde Luis Alberto Salinas Fecha número 7 Una apertura Dos seductura y libertad Empata 9 a 1 ¿Qué pasó aquí Miguel? Bueno Una asaltadura De Barbosa De perjudicio El gozo De los seductores Que estaba cerca De la Vito Y tuvo que Cobra esta falta Alcanso Más o menos 25 a 30 metros Del arco De Garquero Morinio Perfecto Muchas gracias Cuando hay tiro libre Vamos a ver Esto es lo que hay que aprovechar Estos son los momentos Claves Que hay Que tratar De por lo menos Efectivizarlo Jorge Porque así podemos Hacer otro gol Claro Se vienen algunos cambios También del equipo De Pedro Sarabia Para ver un poco De refrescar O tener nuevas ideas Y por lo menos Buscar la victoria Que sería muy importante Sí señores Hay cambios Hay cambios sucesivos En el 12 de octubre Vamos a ver enseguida Vamos a estar con los cambios Con Miguel Hay dos cambios En el equipo del globo Vamos a ver señores Vamos a apuntar También nosotros Tenemos los cambios Miguel Sí señor Ya tenemos Estamos con la información Información presentada Por la prestación De servicios San Agustín Cambios sucesivos En el 12 Ingresa con la nube Pablo Velasque Y se retiró Julio Marabel También el ingreso De Rubén de Ríos Y se retiró José Ariel Núñez Se retiró Ingresaron Pablo Velasque Y Rubén de Ríos Se retiró Jorge Ariel Núñez Y Pablo Velasque Perfecto Muchas gracias Vamos a ver aquí Hay uno Vamos a autorizar Bien Aguilar Bien Aguilar Vamos a ver Segundo poste Para quien A ver Si no se vaya El balón Recuperó de vuelta Mendieta insiste De vuelta Avanza Vamos a ver Viene el centro No le llevó Ariel No pudo Pero ahí Aguilar Se le fueron más Más atrás Insiste Viene el centro Ahí De Benítez Vamos a ver Para quien Reventó Nomás Ahí va Va a quedar Tres cuartos De cancha Gana Aguilar De vuelta Vamos a ver Si puede prosperar Velasque Para quien Velasque Tiene que bajar Por el pecho Jorge Así es Se equivoca aquí Pablo Bueno Por lo menos Se tuvo Algunos minutos Ahí En el campo Gumarelo Hay que ver Si Si podemos tener Otras posibilidades También para aprovecharla Controlar un poco más El equipo Libertiño Y Tratar de Que no Lleguen a un Segundo tanto Y Lógicamente Buscar Como te decía Desnivelar El marcador A favor Eso sí señores Los comentarios De Jorge Presentado Por Cuidado que Boca Va con todo Tiene el balón Deja más atrás Y va subiendo Las líneas De libertad Eso es lo que hay que Ver señores Cuando el Balón está largo 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 A ver si Franco Acomoda Ganó Ganó de vuelta La posición No tiene muy cerca Aquí el chico Enciso Insiste de vuelta Merlini Acomoda de vuelta No lo deje rematar Cuidado que viene Remate Y otra vez La libertad Para que pueda Rematar el chico Enciso Jorge Sí Media distancia Enciso Remate potente Pero menos mal arriba No se arriesga mucho También Saravia Porque saca Un Delantero Saca dos Delanteros A Marabel A Ariel Núñez Y mete uno solo Y mete a otro Volante Como es Ríos No se si Ríos Jugará un poco más Arriba O El Topocases Tendrá que Estar Diríamos Llegando un poco más En ataque también Hubiera No se Puesto Algún delantero más Aquí Saravia Para lógicamente Pelear y arreglar más ¿Verdad? Así mismo Porque mirá la pelota Que Mendieta mete Regala Eso es lo que no hay que hacer Tratemos de cuando Hay pelotas Poder aprovecharlo Y cuidado que Iván Insiste de vuelta Por derecha Libertad Lo tiene muy cerca De vuelta ahí Para quien Para el chico Insiste de vuelta Avanza otra vez Merlini Merlini que Tiene la posesión Del balón De vuelta Insiste de vuelta Eranciso Avanza de vuelta Se desprende Vamos a ver Marquenlo muchacho Otra vez más atrás Merlini Avanza de vuelta Va con todo Por el sector izquierdo A ver Lo deja para Iván Pires Lo tiene Spires Lo tiene Spires Cuidado Que aquí quiere sacar el centro Y se gana un tiro de esquina Para Libertad Yare comité en ropa Para damas Caballeros y niños Defensor del Chaco Esquina Luis Salina Comercial de IV Venta de mercadería General Apacito Mercado Municipal Es así señores Desde el lateral Del lateral del 12 de octubre Estamos con la información Información presentada por SRCL Electrodoméstico Segundo hombre Era la libertad Miguel Sí señor Segunda modificación Del cuadro Libertadio Ingresa Con la 18 Pedro del Valle Y se retiró Con la 8 Bautista Merlini Segunda modificación En libertad Me parece que hubo falta aquí Sí señores Hubo falta novenciva Hay otro amonestado Del central En libertad Quien es el amonestado Miguel Barbosa Alicante Barbosa El amonestado Sí señor Totalmente Él lo agarra Como bolsa de papas Y lo tira Y lo pega Cuarto jugador Cuarto jugador De libertad Sí señor Barbosa Amonestado En el compromiso Licenciado Miguel Pereira Seguimos trabajando Junto por Itagua Concejal 20-21 Abogada del sitio Concejal 20-21 Movimiento Concordia y Colorado Y Barbosa Que iba en Europa Pero decidió estar Venir a libertad Porque era el mismo moto Que iba a ganar en Europa Y le pagaron Muy bien por el 50% del pase Entonces me dijo Estoy más cerca de mi familia Así que voy a estar Permanentemente sabiendo De lo que pasa con mi familia Estamos cerca Entonces todo provenía en libertad Imagínense Lo que hace libertad Pagar El salario Que lo iban a pagar En Europa Que viene Como Como lo tiene libertad Para traer Lo que Digamos Quiere traer ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Y lo extraño Es de dónde Saca plata Ahora Porque No hay público No tiene Demasiados socios Al día Con los patrocinadores Tampoco no creo Que dé tanto ¿Verdad? Y todos Esos temas Que uno se pregunta Es muy raro ¿Verdad? Y bueno Lastimosamente Así está Parte de nuestro fútbol Parte de De nuestra Sociedad De nuestra política Manejados por poderosos Que Que Incitan Justamente A A proteger A corruptos A A A manipular partidos A manipular Ministerios A manipular Gobiernos A empresarios Manipular Periodistas Sí También Estamos de todo En la vida Estamos de todo Todo lo hace Una sola persona Así mismo señores Todo Todo Y bueno Así quieren ganar Los títulos Y puede ser ¿Por qué? Porque La PF Se hace callar Desde que El presidente También no hace nada Desde que asumió En la presidencia Mario Odo Benítez Su Afermo rival Fue justamente Este señor Así mismo HC Y sigue todavía vigente Y va a tener Y lo maniobra Y gracias Al sigue todavía Ahí Por lo menos Sentado en Nel sillón presidencial Nos vemos a partir De hoy ¿Qué va a pasar De partir de mañana? Y sí Porque le mantiene A sus Disípulos Así mismo A sus discípulos En cargos importantes Sí señor Claro que sí Con eso se mantiene En Paraguay Porque él no puede Salir de acá Imagínense Tiene todo el poder Aquí pero él no puede Viajar a ninguna parte Porque ahí están Los radares Desde USA Y también Del Brasil Así que cualquiera Lo puede Agarrar Y ya Usted se dará cuenta Pedro Jorge Audiencia El único equipo Es el equipo Humar Es lo que no tiene Ninguna publicidad Por su casa acá No no necesita No y por eso justamente No necesita Imagínate Cuidado que viene el centro Mientras Qué bien rellazó Aquí increíble señores Qué va a pasar No me quieran cobrar Después penal No me quieran cobrar Después penal Aquí vamos a ver ¿Qué ocurre? Sigue la jugada Adolfo Mientras tanto Hay equipos Hay clubes Que ni siquiera Se puede Visualizar bien Los números De tanta publicidad Que tiene por la espalda Así mismo Cómo parecen En En una de las épocas En México A ver qué pasa Se eleva muy bien Aquí O queda No pasó nada Era Jaquette No no pasó nada No pasó nada No 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 me quiere Cobrar esto Jorge No me quiere Cobrar Sí se apoya un poco En la cabeza Del pobre Libertad Pero Diríamos que Natural también Lo del defensor Siempre En su salto Marcamos el tiempo Tiempo de juego Tiempo de juego Presentado por Cooperativa Y Pacara Ilimitada 36 minutos De la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta SRC Doméstico Sí señores Luis Alberto Salinas Fecha número 6 Torno de apertura Dos de altura Libertad Empatan 1 a 1 Estamos con la información Información presentada por Alianza de Seguros Tercer hombre Relevo Libertad Sí señor Tercero y última Modificación En Libertad Ingresa con la 15 Alcio Oviedo Y se retiró Y se retiró Con la 19 Julio César Enciso Retiramos 5 para Alcio Oviedo Se retiró Julio César Enciso Tercera y última Modificación En Libertad Perfecto Muchas gracias Cuando ganó la posición Iván Va con todo Ahí lo presiona Aguilar Vamos a ver Ganó la posición De vuelta Eso muy bien Lo tocaró Faltas Sí señor Ahí falta Era Richard Sí señor Va a ser Tira libre Para el 12 de octubre Este Alcio Oviedo Es de Oriundo Y para Caray También Pero Me chica Desde el 16 de agosto Es por San Blas Así mismo Y el de Jumajú Está entre 14 y 16 Sí Así mismo Ahí está Ahí está Señores Otro de los Rodetes ¿Sabes quién es De Libertad Miguel? El del Rodete Blas Cáceres Sí señor Sí Así mismo Otro amor Está en el compromiso Alú Atermo Termo Y forrado En general Consulta El 7 1 26 65 8 3 Y ahora Recomete Ropa Para Dama Cácero Sinillo Defensor Del Chaco De esquina Luis Alinaz Blas Cáceres Que con Garnero No ha tenido Todavía mucho Tiempo de jugar No, no, no 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 es la característica Que suele usar Garnero Eso es lo que me extraña Sí Porque él es un Digamos Volante que te presiona Y además Él te gana Varias posesiones De balones Pero, pero No, no, no No sé No, no Hasta ahora no No tiene campo Como se dice Cuidado que el balón Va a ir a la mano Del portero A los pies De Mauro Ahora sí Lo contiene Va a ser salida Para el 12 Hablando de Oviedo Fidencia Oviedo Nuevo jugador Del 3 de febrero De Ciudadalefe Sí señor Fidencia Dice que Hicieron un gran esfuerzo Para llevarle Hablando de esfuerzo He visto En alguno diario digital Estaba de vacaciones Con su señora Sí, claro que sí Pero dice que Muy buenas platas Se trajo De Bolivia Y sí porque Muy buenas platas Y se paga bien Y sí, aparte Eso estuvo En uno de los grandes De Bolivia Recordemos que estuvo Últimamente en el Bolivia Cuidado que avanza Ayayay Señores, saquenlo muchachos Está al fin de vuelta Más atrás A Comoda Lo va a dejar de vuelta Gracias 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 Ese balón muy largo 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 Señores El próximo Miércoles Fue a Libertad En Quito Ante la Uncatólica Ya por la Fase 2 De Libertadores Empieza Empieza A jugar Ya también En Libertadores El jueves Guaraní Sí, así mismo Aquí El jueves Guaraní Ante el Atlético Nacional Podría encontrar Asegurriere Dentro de ellos Totalmente Yo creo que sí Pasan ambos Se encuentran Guaraní Lo tiene difícil No, pero Atlético no está bien Está casi último Está último No tiene Gerenciamiento No tiene jugadores Se le ve Mucho a los jugadores Están haciendo Los puedo El que le sostenía Como Que lo sacaba Los campeones Muchos otros Se trasladó A otro club Y aparte Eso también Hay que tener cuidado También con la altura De Quito Con este equipo De Alcatólica Que remontó Por cierto También ante un equipo Uruguayo Por cierto Imagínate que Últimamente Hay equipos Sin muchos nombres De Ecuador Que te pintan Las caras En la altura Dice que este Que viene También está Gerenciando Hace rato Ya de De una empresa Local No sé si era Gaseosa O es de De algo Pero lo están Gerenciando También Y un ejemplo Más claro Lo que acaba De decir Jorge Independiente De Loaya Fue campeón De la Sudamericana Así mismo Del Fimbre También Y eso son Porque sacan jugadores No tienen gente Y los empresarios Sacan jugadores Venden Y lo aprovechan ¿Por qué? Porque no Como dice el presidente De Valle Nosotros no No somos como Clubes grandes Como de acá Como Cero Olimpia Eso que Si nos saca resultados Nos tambalean Nosotros no A nosotros nunca Nadie nos molestó Dice Nadie ni se atinó A molestarnos De lo que Cuando estamos mal Y cuando estamos bien Significa que Trabajan como quieren Y ahí por ejemplo Pedro Quedó bastante Relegado Barcelona ML El propio Lía Universitaria De Quito También el Nacional ¿Le parece a Pedro El negro Fernando? Si Este iba a decir Hace rato Barbosa Barbosa Totalmente Vamos a ver Aquí señores Marcamos el tiempo Del fuego Tiempo Dejó presentado Por Cooperativa Y Pacara Y limitada 41 minutos De la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta SRC Electro México Si señores De Luis Alberto Salinas Fecha número 7 Una apertura Dos autos Y libertad Empata No no a uno Jorge Y Mendieta Vivian En Pascaraí Pedro Si Mendieta Vivian En Pascaraí David David Mendieta Ramón David Está en el barrio ¿Cómo se llama? San Jorge San Jorge Tiene una En el momento Que hubo un cerro Se construyó Una Una casa Pero Esa casa Que parece De dos pisos Castillo Enormes Impresionantes Yo digo ¿Cómo se mantiene? Estilo europeo ¿Cómo va a mantener esa casa? Un estilo europeo Espectacular Y tiene un patio Cuidado que En el clásico En el clásico No 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 tiene nada que ver Dice que Por el clásico Cuando tuvo ese problema Partida y no se pudo recuperar más O lo contrario Iba a estar muchos años En el cerro Dijo él Así mismo Pero bueno Son cosas que ocurren Acá están Varios Mauro Está Mendieta El flaco Mendieta Alfio Alfio Tres están Sí señor Así mismo Y creo que hay otro En el banco también Vamos a ver Pero están todos Señores Aquí prosigue Por momento Parece que cae Esa intensidad No sé si esto No le gusta tanto A Garnero Mucho menos Pero ¿Qué está pasando? Empezó tan bien Garnero Y ahora está teniendo Estos retrocesos Que en algún momento Ya lo escuché Al presidente Pareciera un pacto Ya de no agresión Algo así parece A esta altura Sí Tocan ahí Frente del área Pues ahí Culmina Pero el 12 Podría más Yo quiero que el 12 Le puede ganar Tiene que por lo menos Lanzar balones Para Velázquez No Por eso te digo Un pacto Un pacto ¿Verdad? No, no Evidentemente Y no puede En varias oportunidades Ya ocurrió eso Y no puede Pizar el pacto Totalmente Correctísimo Todo el caballerosidad Claro Puede ocurrir también Porque hay muchos partidos Que ya ocurrió Así como lo hizo Si no quiere que este gol O de lo contrario Que no pierda ¿Verdad? Claro Así como lo hizo Libertad En su momento Con Guaireña Pero que hizo Guaireña Después le dio su TT Y dice que HC quedó ahí Queriendo pegar Todo lo que hay Porque él pensó Que fácilmente Lo iban a agarrar Guaireña Y ese le dio Una reacción Anímica importante A Guaireña Que cinco partidos Consecutivos Que no está perdiendo Guaireña Estoy equivocado Sí ¿Verdad? Cinco partidos Que no pierde Guaireña ¿No? Sí Festejó Friedman Y eso No le gustó La señora Marley Que puede ser Vice-Ministro ¿Será que Marley No se habrá infiltrado Que hay las manifestaciones? Y no sabes Puede ser también Todo es posible En la viña del señor Hablando de manifestaciones Comañero Dice que hay muchísimo infiltrado Pedro Jorge Lastimosamente Por eso empezaron A traer la represalia De los policialistas No sabes que el gobierno Tiene que ensuciar esto Algo del gobierno Tiene que hacer Siempre hay infiltrado Por parte del gobierno Para que ensucie esto Para que digan que Era pacífico Pero pasó a desmanes Para que pueda demostrar Eso fue tanto Puede ser también Lo que quieran sacar Ventaja política Y ensuciar ahí Aprovecharlo Para ensuciarle Al propio gobierno Y eso Y eso Por eso Ahí también Todo Todo vale ahí Ahora en este momento Hoy en día Por ejemplo Ya está prohibido El golpe de estado Pero Ya no se puede Levantar Los militares Frente a A un presidente Y Y derrocarlo Ya está prohibido Eso Creo que Por amnistía internacional Y si por mover la milicia Ante los civiles Es el tema Por la casualidad De que está Para tener Esta pandemia Era por lo menos Para que no se Reuncase Y no se derive Hacia ahí Los gastos Que haya Pero vamos a ver Que ocurre Que ocurre Aquí Si IHC Alza el pulgar Y le dice Por eso Por eso Diplomáticamente Hicieron aquel golpe Contra Lugo Si Para hacerle un juicio Político Por Por una pequeña Cosa increíble Y todo lo que está pasando Ya lo de Mario Aldo Es por eso Es una inutilidad Terrible Es increíble La inutilidad Que tiene Este presidente Lastimosamente Inutilidad Que podemos decir No 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 puede estar Enfrente Y estarse Enfrente A nuestro Increíble Increíble Con esa inutilidad Que hay Yo creo que Está maniastado Y si está Está lo está teniendo Ahí Si se mueve Por los poderosos No totalmente Claro que sí Marquemos el tiempo De juego Tiempo de juego Presentado por Cooperativa Y para cara ilimitada Tiempo cumplido 46 minutos De la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta A Lugatermos Vamos señores Fecha número 7 Una apertura De Luis Alberto Salinas 12 de octubre Y libertad Empatando 1 a 1 Hasta el punto Jugamos Miguel Hasta los 49 Muchas gracias Muchas gracias Y mirá esta pelota Y mirá si lo aprovechamos Y mirá si viene el segundo Del 12 de octubre Que descachetada Le vamos a dar A lo que se viene Con toda libertad A ver que dice Veraquino Va a autorizar El colegio de compromiso Está el flaco Está el flaco Viene el centro Riva Segundo poste Ganaron para quien Para nadie Va a quedar de vuelta Aguilamo 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 Viene el centro Para quien Que pase el valor Lo va a tener Vamos Ami Ha 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 ¡Venazquez! ¡Pablito por Dios! ¡Como se quiera Pablito! ¡Cuál es el tercero compromiso! ¡Segundo para el 12 de octubre! ¡No me digan que bien posicionado y reventado más se lo quería saber nada! ¡Venazquez! ¡Pablito por Dios! ¡Pablito por Dios! ¡Pablito por Dios! ¡No me digan que bien posicionado y reventado más se lo quería! No hay nada todavía, creo que está en Dinesi, Seguir en el saldo de Sosaína, fecha número 6, el torneo de apertura hace un turno en dos, libertad, uno momentáneo en el fondo. Minuto 48 Pedro. ¿Qué es lo que va a hacer? Una falta no sé, porque no hubo ni posición fuera de juego, capaz que alguna falta, pero no posición fuera de juego Jorge. Sí, chequeo Bar, bueno, y se veía venir verdad. Pablo Velázquez apareció después de mucho, estaba en la banca, ese balón enviado por el costado derecho, la peinaba, le caen los pies ahí, como a él le gusta, le pega con la pierna sura potente al techo del arco, imposible para el chico de libertad, qué pacto ni qué nada, porque así pintaba, parecía que ya firmaban el empate, pero verás que dice, nosotros necesitamos los tres puntos, nosotros estamos últimos y queremos salir, queremos sumar, queremos trepar y convierte el 2 a 1, pero aquí vamos a ver qué es lo que tanto se dice el bar ahí, el testazo, el despeje y el centro, ahí la peinada. Mendieta era la que peinaba, ¿verdad? ¿Es gol? Sí, era gol. Sí, señores, sí, señores, 2 a 1 al 12 de octubre Jorge. Así es, y bueno, vamos a ver hasta dónde lleva Aquino, porque ya pasó el minuto de adición, cuidado. Y ahí está, señores, casi. ¿Malta poco? Ya tiene que terminar. ¿Cómo lo viste, Miguel? Y bueno, saltaron la gente ahí de la banca. El golazo de Pablo Verasque, bueno, se adicionó 4 minutos más ahora, 1 minuto más. Y bueno, por algo, por algo, un minuto más, señores. Cuidamos todo, cuidamos todo, señores. El último hombre de relevo en el 12 de octubre. Esto es para quemar los segundos. Estamos con información. Información presentada por Comeratilio de Pacanayri, invitada. Miguelito. Bueno, ingresa 27 para Inocencio Galasque. Y se retiró el jugador del 12 de octubre, 23, Richard Salinas. Este es como se dice en el viejazo, era para ganar el premio, ¿verdad? Insiste de vuelta bien el centro. Vamos, muchachos. Esto qué bueno nos hace, señores. Qué bueno, señores, cuando revienta Aguilar va a ir a las manos del portero moririgo. Esto tiene que terminar, señores. Falta segundo, falta segundo. Qué poco falta, señores. Cuidado. Vamos a ver qué dice. Aquí viene nada más. Final, final, final. Final de compromiso. Aguilar Deportivo relató, miembro al cine. Sí, señores, el índice es contento. Por Dios, por fin se le dio al 12 de octubre. Vinieron estos con toda la maquinaria que no pudo ser. Pensar que iba a ser fácil, pero se les conoce. Punto, Miguel. Alegría, alegría, alegría de la gente del 12 de octubre, los jugadores. Una cosa que no era imposible, pero es la realidad. En el brazo de Poblada que pidió la victoria para el 12 de octubre. Alegría de los jugadores. Alegría del cuerpo técnico. Alegría de la entrada que está a la sección de la platea. En la victoria. La victoria del 12 de octubre. No creyeron a la gente de libertad. Pero ahí está la realidad. La victoria del 12 de octubre aquí en su campo de juego. Dejando los tres puntos, Pedro Ángeles. Bueno, felicidad por el trabajo, Miguel. A disfrutar este triunfo más que merecido del 12 de octubre. A que llegue lo mejor a tu hogar, Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros. También a Jorge, a nuestro director. Y bueno, jugamos con la frente lanza, con alegría. A disfrutar esta victoria del 12 de octubre. Ante el puntero, ante el libertad. Buenas noches. Perfecto, señores. Qué contentos. Estamos felices. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre le ganó a libertad. Vino Garnero y dijo al presidente que tenía tres equipos. Podíamos llevar tranquilos. ¿Dónde está tu equipo, señores? Acá viniste con esto. Pensaste que iba a ser fácil. Pero no pudo ser. Señores. 12 de octubre, 2. Libertad 1. Así terminó el compromiso. Fecha número 6. Tiene apertura. Que bien le hace a 12. Que bien, señores. Le hace al 12 de octubre. Nos quedamos con el comentario final. De Jorge Villalba que lo presentaba. Copa la tía de Ipacaray le invitaba. Qué gusto, Jorge. Qué gusto ante libertad. Porque pensaron que iba a serle fácil a la gente de Humarela. Así es. Bueno, el gol de vestuario porque de la banca, diríamos, Pablo Velázquez ingresó. Después, ya en tiempo de adición, esa jugada fortuita que la peina, el grupo canadiense, Mendieta, estaba solo, bien destapado por el sector izquierdo de Velázquez y le pega así de aire con la peina sura potente. Lo habilitó Barbosa con medio cuerpo aproximadamente, lo habilitaba a Velázquez que era imposible buscar algún detallito para anular ese gol del 12 de octubre. Y, por ende, una gran victoria porque lo baja o lo estanca al puntero, lo estanca al puntero en el 12 de octubre y, por ende, lógicamente que tienen la gran posibilidad de ser líder olimpia o guaraní este fin de semana si ganan ambos sus respectivos compromisos. Porque después, Libertad recién jugará la fecha 8, el próximo fin de semana, van a postergar su compromiso que debían de cruzarse guaraní y libertad justamente en la fecha 7, en tres semanas, van a postergar por el tener compromiso en Copa Libertadores. Bueno, entonces, esta victoria también más que importante que ya le hacía falta, al 12 le hacía falta al cuerpo técnico porque... Necesitaba salir del fondo, necesitaba sumar de a tres y más aún contra un rival de este calibre donde parecía que terminaba con el 1-1 porque ya no se jugaba en forma frontal, se tocaba mucho ahí cerca del área, no tenía mucha agresividad. Ya el cuadro del 12 ni tampoco en libertad, pero al final esta jugada de pelota parada, entonces, que el 12 de octubre la aprovecha de buena forma y se lleva estos tres puntos valiosos, por cierto, ante Libertad. Y hace pensar de qué, por qué no, también se puede conseguir el próximo martes ante Guaireña, que así como están las cosas, va a ser en Villarrica y después viene Cerro. Entonces, servirá el anímico al cuadro de Itabueño esta gran victoria de estos tres puntos de oro. Que tengan muy buenas noches, gracias a los compañeros Sharif, Carlitos, a Adolfo, a Pedro Alcides, a Miguel Román, a la audiencia de los seguidores por la sintonía. Que tengan un buen fin de semana, a cuidarse mucho y fuerza Paraguay arriba y ojalá que no cura nada por la asunción, la manifestación, nada grave por lo menos. Así que que se tranquilice nuevamente nuestro querido Paraguay y volvamos a la normalidad muy pronto. Gracias, Globo Itabueño, gran victoria y esperemos que en la semana volvamos a festejar otro triunfo en Villarrica. Buenas noches, como el mismo. Hay músicas para diferentes ocasiones. Hay melodías para cada generación. Y hay canciones.